Buenas tardes. ¿Empezamos o qué? ¿Sí? ¿Estamos todas? Antes de que empecemos, incluso a leer los dos únicos puntos del día, el acta y eso, ha mandado una justificación, bueno, una explicación, que se nos parece un permiso de escaqueo. El compañero Alberto Turón, uno de los dos facilitadores, porque hoy no podía estar aquí, estaba fuera de la ciudad. Así que se exculpa. Tenía examen y llegaré a Zaragoza hasta las ocho y media. Así que no llegaré ni al final. Un saludo a Alberto Turón, que lo justificamos, ¿vale? Pero nos queda la otra mitad de las facilitadoras, a la que me gustaría mucho que explotáramos con todo el amor del mundo, pero explotada, porque han hecho un trabajo fantástico ambos dos, ambas dos. Las últimas semanas, como la mayoría o la totalidad sabéis, con las mesas y con los consejeros y consejeras, un trabajo fantástico que quisieron devolver en una sesión de devolución de las experiencias recogidas, a la que asistimos muy pocas personas, poquísimas, poquísimas, poquísimas personas. Como fue una pena, porque las personas que estuvimos, ¿verdad, Joaquín y Sara? Fue estupendo. Y, Saúl, lo que vamos a proponer es, más allá de lo que propongáis para el siguiente consejo, que un punto fundamental, que haya pocos, uno o dos, sea este, la sesión de devolución del trabajo. Porque lo que es fantástico es trasladar las experiencias, las quejas y las propuestas de mejora de las mesas para el funcionamiento de este consejo, incluso sobre el espacio. Incluso hoy no tenemos ya ni que estar aquí, según esa sesión. Pero, como no se ha hecho, que sepáis que el primer punto del orden del día será ese, el siguiente consejo, si nos parece mal, porque hubo algún problema de agendas o de comunicación o de convocatoria. ¿Sí? Vale. Pues, dicho esto, Pilar. Primer punto. Aprobación del acta de la sesión anterior. Bueno, ¿hay algún pero o algún añadido o error? Ahora, pues. Segundo punto. Estudio de las propuestas presentadas para elaborar las bases de las ayudas 2018 y aprobación de la propuesta definitiva, si procede, para su elevación al Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Todo el mundo las tiene, excepto unas, porque habréis visto en el orden del día o en la convocatoria o en las aprobaciones, bueno, las contaré ahora, que todas las que han sido recibidas son las que manda la propia mesa de coordinación o las que ha elaborado el Grupo Municipal de Ciudadanos. Nadie más mandando ninguna propuesta. Vuelven a faltar dos grupos, ¿no? Sí. Pero ahora aportan por escrito una propuesta que tiene pinta de ser muy interesante sobre criterios de valoración y puntuación para cada una de las mesas sectoriales, perdón, de las mesas que valora los proyectos presentados a subvenciones. Las dejo para el final, si os parece bien, y cuando llegue veremos si las discutimos o si la cosa se pone un poco ardua porque nadie las ha leído, las convertimos en una segunda sesión dentro de unos pocos días, que hay una posibilidad para el final, ¿vale? Empezamos por todas las escritas, recibidas, compartidas y analizadas. ¿De acuerdo? Y vamos, como siempre, y como dice el reglamento, a intentar no votar nada, a no ser que nos encallemos, pero lo que propongo, Eva, si te parece bien esto, no votar cada una de las propuestas, intentar consensuarlas como siempre, pero, por si acaso y en previsión de que no pase lo que pasó el año pasado por un burdo intento de utilización partidaria de la cosa, que conste en acta una votación. Lo que propondré será votar sí, no o abstención al resultado global de la sesión. O sea, a todos los añadidos que hayamos hecho a las bases, votar sí o no o abstención, para que conste en acta, porque te den en cuenta que esta propuesta, aunque la apruebe el Consejo, no tiene más valor que la de proponerla al Consejo de Administración de Zaragoza Cultural para que esté a la vote. Por lo menos que en esa propuesta conste que ha sido votada. ¿Nos parece bien? ¿Sí? ¿Sara? ¿Solquín? ¿Sí? Por aquello de que nunca votamos, pero alguna vez igual molaba. Vale, pues empezamos. Me gustaría recordar también, perdonadme, que estas bases de este año, que si alguien no las tiene, hay aquí copias, pero iban en la convocatoria, no son hechas por el Gobierno. Como sabéis, en 2015, en agosto, 30 de agosto, en el Palacio, en el Museo Pablo Gargay, yo recuerdo, fue la primera de las muchas asambleas para reescribir las bases de las subvenciones. Y que el año pasado, sobre ya eso, hubo una única, porque no hizo falta más, asamblea para seguir removiéndolas. Y esto creo que es muy importante decirlo, que las bases que hoy seguimos analizando no son de ningún partido político, de ningún municipal, son del sector. Y que lo que hoy va a pasar creo que es histórico. No sé si en España pasa, pero el Consejo de Cultura va a definir las bases que van a regular las subvenciones. Creo que esto es muy bonito y me gustaría dejar constancia en el acta de eso. Entonces, las propuestas, Pilar, pues, ¿sí? Uno, sobre dotación económica. Propuesta que eleva la mesa de coordinación, que propone aumentar el presupuesto un mínimo de un 25%. ¿Es esto lo que proponíais? ¿Queréis explicarlo o queda claro en sí mismo? El micrófono. ¿Ahora? Vale. Perdón. Porque si no parece, sencillamente también empezamos con el aumento y todas esas cosas. Por un lado, consideramos que las ayudas dentro del presupuesto del Departamento de Cultura son una parte importante de participación de los agentes culturales en la vida de la ciudad. Y en ese sentido, creemos que está bien que, puesto que tienen un elemento mucho más, digamos, consensuado y abierto, tengan un peso a ser posible progresivo de mayor calado dentro del presupuesto global para cultura. Miguel Más, quería intervenir sobre esto. Ahora no se puede, en principio, pero explico por qué. Porque las partidas presupuestarias van definidas en los presupuestos, las de la sociedad también. Con lo cual, esto, pues, hace dos meses, si un grupo lo hubiera propuesto o los aprobadores del presupuesto lo hubieran negociado, etc., hubiera sido más fácil. He de decir que hay un nuevo por ciento de aumento respecto al año anterior, que había cuarenta y un… ¿Había? ¿Qué cuánto había? ¿Cuatrocientos cuánto había? ¿Cuatrocientos cincuenta y algo? ¿No? Sí, gracias, Elena. ¿Eh? Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil. Bueno, más un nueve por ciento más es medio millón de euros. Creo que podría ser mejorable, seguro, pero creo que no está nada mal. Ahora, la partida está definida y la partida, en principio, se queda así. Con esto pasan varias cosas. Una, que digamos que hay dos categorías. Las que presentan proyectos de más coste de producción, que son cien mil, y las que presentan menos, que son cincuenta mil. Pero también pasa que vuelven a estar como estaban antes de los recortes, como mínimo, y también que se equipara a la última línea, la de cultura comunitaria y profesionalización, al resto de las demás. Así quedarían la mitad de ellas con cincuenta mil y la mitad de ellas con cien mil. Lo que vamos a hacer es apuntar esto, imagino que Sara ha hecho aquí igualmente, ¿no? O sea, como propuesta para el curso que viene, para que la dotación… Yo hice una enmienda de cien mil euros para aumentarla, solo que no salió a favor. Y el año pasado igual, es verdad. Ciudadanos hicimos una enmienda. Es verdad, es verdad. Al presupuesto, pero no salió aprobada. Es verdad, y el año anterior también fue así. Otra cosa es que las enmiendas dentro de las áreas, como sabéis, se hacen, quitar de aquí para poner allá, ¿no? Entonces, no salió aprobada porque ya había un aumento de hasta 500 mil euros para este año y no queríamos quitar de otro sitio para las subvenciones. Pero, bueno, no sé si Chuaquino o Willy quieren decir algo al respecto, Guillermo. Yo, el año que viene, intentaremos que haya, no sé, un 25% más, pero yo qué sé, otras cien mil más, a 600 mil. También es verdad que llegará el momento en que habrá que debatir sobre para qué y qué estamos subvencionando en la cultura municipal. Lo digo porque existen por fin ya aumentos considerables en el Gobierno de Aragón. Están las cutre ayudas del Ministerio de Cultura, pero hay que pensar un poco cómo hacemos que las cosas sean compatibles y complementarias entre sí. Pero, en cuanto al aumento, 500 mil. O sea, está la parte definida. No hay corrección posible. ¿Alguien quiere, Elena o Saúl o Chuaquín, Guillermo? ¿Alguien quiere...? Por saludar a todos y a todas y dar las buenas tardes. Sí quería decir que, en este caso, en cuanto al presupuesto, sí que se ve esa tendencia alcista, que yo creo que es un poco la tónica que tiene que guiarnos, ¿no? ¿El qué? Es que soy el tesoro de mi partido y esas cosas también, pues bueno, las tengo un poco interiorizadas. Entonces, en ese sentido, sí que es interesante, ¿no? Ver que todos los años va subiendo esa partida, pese a que no sube todo lo que nos gustaría. Pero, en cualquier caso, sí que es una buena noticia, ese 25%. Y, vamos, yo creo que los grupos institucionales que estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno estamos por intentar, siempre que sea posible, y no detrayendo de otros sitios que también sean necesarios, y, evidentemente, pues dignificarlas, subirlas, y que llegue al máximo número de personas y de colectivos posibles. 2. Objeto de la convocatoria, propuesta de la mesa de coordinación. En el punto 2 de las bases actuales, incluir expresamente que puedan entrar ayudas para la producción. ¿Queréis explicarlo? Porque yo creo que esto tiene que ver con lo que voy a contar de la complementariedad. Pero, ¿queréis explicar la propuesta o no? Perdón. Pues creación de una octava línea de proyectos que se presenten por vez primera y no superen los 10.000 euros, paréntesis, noveles, emergentes, operas primas, etc., en los que se valore solo el proyecto. ¿Explicáis esta propuesta? Ha habido un intenso debate, tanto en las mesas como en la mesa de coordinación, porque veíamos un problema que ya se puso de manifiesto, que era el tema de la competencia entre agentes o entes o personas dispares, es decir, entre empresas, entre asociaciones, entre gente novel, incluso colectivos o gente que tenía que dotarse de una infraestructura profesional, por decirlo de alguna manera, para poder optar a las ayudas. Entonces, pensábamos que había que solucionarlo de alguna manera. No sabíamos muy bien, ha habido en el debate muchas opciones valoradas, entre ellas desde que hubiera dos bases, o sea, dos convocatorias diferentes, ¿no?, para empresas o para asociaciones o para gente que nunca se hubiera presentado, gente que no tuviera determinados medios. No sabíamos muy bien cómo clasificarlo. Y ese debate nos llevó a la conclusión de que la mejor opción para empezar a abordar ese camino, a andarlo, sería la creación de una octava línea, de las siete que ya están previstas, una octava, a la cual se pudiera optar gente que o no está preparada o no es la primera vez que lo hace o no tiene la infraestructura profesional para hacerlo y que se rija por otros parámetros, tanto de evaluación como de valoración de los proyectos. Y nos parece necesario dar la oportunidad a esa gente para que se pueda presentar. Esto viene motivado, evidentemente, porque conocemos de casos en los que es así, es real, ¿no?, la gente ha tenido que acudir a otras, a una empresa o a quien sea, para poder desarrollar eso, o proyectos que se ven que no están adecuadamente redactados, diseñados o que no pueden optar a parámetros de valoración como es la experiencia y que no por eso un proyecto merece ser desechado. A lo mejor lo que necesita es mayor apoyo por parte tanto de la institución como por parte de las propias mesas o de quien se considere. Insisto, abrimos esto como una vía de trabajo después de mucho debate de no saber muy bien cómo clasificarlo y de no saber muy bien cómo llamar y definir a esos agentes. Nos parecía que el mejor criterio para diferenciarlo de los demás era el hecho de que fueran noveles emergentes, que fuera la primera vez que optan algo, una ópera prima de lo que fuera y que, por supuesto, tuviera en su mayor punto de valoración el proyecto en sí mismo y no tanto como otra serie de parámetros, como la dimensión internacional, como la experiencia que puede lastrar a muchos proyectos a la hora de presentarte y optar a una puntuación. Hay una propuesta que podríamos juntar, Sara, en el debate, que es de tu grupo, que dice dividir la convocatoria en dos, una para empresas y profesionales y otra para entidades sin ánimo de lucro. ¿Se parece a la que proponen la mesa o no? Yo creo que son cosas distintas. Yo recogí algo y creo que aquí que está Esteban ahora, creo que fue el que lo comentó en su momento. Esteban, que te he pillado, me ha dado el teléfono, perdona. Creo que fuiste tú el que habló, la propuesta que yo recojo, de hacer convocatorias diferentes para empresas y profesionales separadas de entidades sin ánimo de lucro. Pero creo que no tiene que ver con la experiencia de los noveles necesariamente. Bueno, eso también fue parte del debate. O sea, yo creo que quedan todos los elementos en realidad, lo que intentamos era diferenciar lo que entendemos que son dos tipos diferentes de personas, de entidades, de empresas. Yo creo que sí que, esto es una opinión personal, que no tiene por qué haber diferencia. Todo el mundo tiene que tener derecho a optar, sea profesional o no, a la ayuda máxima y a lo que él considere. O sea, hay gente que puede ser una asociación y decir yo, yo soy una asociación, pero quiero optar al máximo de ayudas igual en competencia con los demás. Pero sí que existe esa opción de que gente que nunca se ha presentado o que se haya presentado en un número delimitado de ocasiones a las subvenciones pueda optar a algo que no tenga que justificar de una manera tan tan peleaguda o tan completa, sino que lo importante sea el proyecto. Pensamos en la gente joven que tenga grandes ideas y no sepa cómo materializarlas, en ayudarles, en pasarles a formar parte de nuestro tejido y de lo que intentamos hacer. Pero en ese caso entiendo yo, más que que nunca se hayan presentado a estas, es más que nada que no tengan experiencia como tal. No necesariamente que se hayan presentado a las subvenciones, ¿no? Podría ser exactamente. Yo en esta propuesta, como no entiendo del tema, que esto sois el sector quien tenéis que entender más, en la propuesta que hacéis vosotros, que yo creo que es distinta, o por lo menos a la que yo hacía, no sé si tiene sentido crear una línea de proyectos específica solo para los noveles, independientemente de las materias, o dentro de cada una de las otras líneas que existen, a lo mejor guardar una parte para noveles. No lo sé, porque ya esto se me escapa. Eso, perdona, está cercano al hecho de tener dos bases diferenciadas, es decir, unas ayudas completas hechas para el sector y otras ayudas hechas para ese agente Nobel. Yo creo que por eso hemos optado por el tener una octava línea, porque nos parecía algo sensato, algo que está dentro de las subvenciones y más sencillo para poder ejecutar ahora mismo. Sí, entiendo que con esto lo que se pretende es abrir una vía de desarrollo, quiero decir, que aunque en esta ocasión, en las bases de este año, fueran de esta manera, no significa que tengan que dar así. Y nos parece la mejor solución para ejecutar ahora, no en el futuro. En el futuro, a lo mejor, sí que la solución definitiva es que haya unas bases independientes y un presupuesto independiente para este tipo de subvenciones y de ayudas. Pero ahora mismo, evidentemente, por razones presupuestarias, que como ha dicho Fer, el presupuesto está cerrado, tampoco se puede hacer mucho más, sí que estaría muy bien incluirlos y dotarles de esas ayudas, sobre todo para animar a la gente joven y a la gente que no tiene experiencia, a saber que puede ser una locura que les parezca o un proyecto de seguro que sacamos gente nueva para el sector y gente que pueda aportar imaginación y sangre nueva, que es lo que creo que necesitamos mayormente en el sector. Tengo una duda, no me cuelo, pero es que leyendo la propuesta, igual es que soy un poco espeso, pero cuando habláis de 10.000 euros máximo, os referéis a lo que se pida, sea para un proyecto que nunca valdrá más de 10.000 euros, se dé lo que se dé, que nunca se pueda dar más de 10.000 euros, 10.000 euros para todos los proyectos en esa línea, ¿a qué os referíais? A que cada proyecto que presenten sea máximo 10.000 euros. De coste o de recepción, no, de recepción. De recepción, de subvención. Aunque cueste 200.000, no te pueden dar más de 10.000. Eso proponíais. Yo, es que aquí, un dato os doy, o sea, es casi la mitad lo que este año se ha dado a asociaciones y empresas y a grandes y pequeños proyectos. Estoy viendo aquí que un 45% de las subvenciones otorgadas son para asociaciones, o presentados por asociaciones, y un 55% para empresas, presentados por empresas. Cosa que a mí me da bastante igual, porque hay grandes compañías teatrales, que son asociaciones jurídicamente hablando, y empresas autónomas o de autónomos, que son una persona buscándose la vida. Eso me da un poco igual. Pero que también veo que buena parte de los proyectos subvencionados están en cuantías un poco medias, 7, 8, 10.000, 15.000 euros. Entonces, cuando planteabais 10.000 como máximo, no hay gran diferencia entre muchas de las subvenciones que algunos proyectos han logrado. Y tercero y muy importante para mí, muy importante, estas subvenciones jurídicamente no son para empresas y o asociaciones o autónomos. Son para proyectos. Es decir, que lo que se valora es el proyecto presentado, no quien lo que presenta. Que igual la compañera Alfonso presenta una birria, es imposible que lo haga porque son maravillosos, se lo digo yo. Presenta una birria y seas tú el plou, pues aunque seas el plou, tú proyectos no, y va a un desconocido de 18 años y presenta un proyecto maravilloso y dan un pastizal. Son subvenciones para proyectos. Da igual quien lo presente. Eso es muy importante. Lo digo a la hora del debatir, que tengamos claro que no son proyectos como en el Ministerio de Cultura para una compañía que tenga 15 años de experiencia, que no se exige que el proyecto, si es una mierda, es una mierda, y si es bueno, es bueno, según los juzgadores, que no son los concejales. Sí, pero de hecho se da, quiero decir, en ese sentido, claro, compiten diferentes proyectos de diferentes entidades, digamos, de trayectorias y demás. Entonces, esto va precisamente en la línea que luego avanzaremos de cómo pensamos que se debe articular la valoración por puntos de los proyectos y tal, en el que más netamente, aunque ya están en los puntos actuales, se valoran las trayectorias, las experiencias, en fin, criterios de objetividad, en la que se demuestra una profesionalidad ya evidente por trayectoria y que todavía haría que tuviesen peor acceso los emergentes, la gente que empieza. Y en ese sentido, considerábamos que estaba bien articular un lenglón especial para ellos, y bueno, los 10.000 euros ha sido en el sentido de poner un límite de que no sean grandes proyectos noveles, sino que de alguna manera se plantea para proyectos que fuesen accesibles. Quizá la cifra de los 10.000 euros, efectivamente, las subvenciones pueden estar, en otros casos, por esa cantidad, porque tampoco queremos, en ese sentido, una discriminación. Pero, en la medida en que los proyectos que se presenten tengan una valoración que sea más objetiva por elementos, digamos, de trayectoria, sentimos la necesidad de que haya un lenglón especial para los que no tengan esa trayectoria puedan seguir aspirando. Y de ahí venía la propuesta de crear una... Y en las siete disciplinas habría dos categorías. No, hablábamos de una categoría especial. Una línea, una disciplina 8. Pero en darían todas las disciplinas, el teatro, las plásticas, el cine. Incompatible con cualquiera de las otras siete categorías. Sí, sí. O podríamos optar... Se entiende porque lo que sí que consideramos es que tendría que tener otra vía de valoración. Es decir, que ahí, digamos, no se valorarían elementos como la trayectoria o el número de profesionales implicados en realizar el proyecto o otros elementos que pueden estar en las otras categorías de una forma de objetivizar esa valoración y serían valorados meramente por el proyecto artístico. La valoración, última pregunta, lo digo porque ahora cada una de las disciplinas es valorada por cuatro personas elegidas por cada mesa sectorial. ¿Quién elige a las personas que valoran esta octava línea? Yo creo que eso vendría a posteriori cuando analicemos también el sistema de valoración que proponemos porque en ese sistema de valoración lo podemos avanzar pero lo que pretendíamos era separar entre los criterios objetivos y subjetivos. Entonces, yo entiendo que la gente que se encargue de hacer esa valoración subjetiva de los proyectos debería ser un grupo específico de esos los que se dedicaron a esa valoración. Así, Abuela Pluma, por ejemplo, perdón. ¿Te refieres que el del teatro no va a valorar el de danza? La mesa de artes plásticas elige a cuatro personas que valoran los proyectos de artes plásticas. ¿Quién valorará estos proyectos? Eso preguntaba, básicamente. Pero bueno, Saúl, Angelina, Elena, Enrique, Sara, Joaquín, Guillermo. Bueno, pues, me interpelas. Comentar, únicamente, exclusivamente, que me parece una muy buena idea el meter ese octavo punto siempre y cuando se pueda encajar de la manera correcta. ¿De acuerdo? Y creo que sí que apuntase que tendría ese punto de frescura. Yo creo que precisamente la propuesta lo que viene un poco es a incentivar esas primeras oportunidades, esas primeras veces, ¿no? Y que, pues bueno, pues abriría puerta a esa nueva frescura en el sector. Y a mí particularmente y como grupo me parece muy acertada. ¿Puedo hablar? ¿Qué es emergente? No, no, espera, que desarrollo... Es decir, a mí en principio, escuchándoos, vería complicado el encaje. Porque estáis, o sea, me da la sensación de que se está asimilando o relacionando que la asociación no es profesional. Es decir, que puede pasar también, o que la asociación es nueva o que las asociaciones no contratan personal para desarrollar proyectos, que pasa, hay un porcentaje alto además. Entonces, tengo dudas de qué es emergente, qué es novel y qué es la ópera prima. Luego, pensando en los criterios, claro, la trayectoria supone cuatro puntos de 42. Es decir, alguien con mucha trayectoria si hace un mal proyecto no pasa frente a alguien que no tiene trayectoria y hace un buen proyecto. Y vuelvo al inicio que estos son subvenciones para actividades y proyectos culturales. Dejo caer cosas para la reflexión y el debate. Me parecería más interesante quizás hacer esa diferenciación entre la cuantía solicitada por los proyectos. Porque sí que analizando los datos del 16 vemos que los emergentes, digamos, los colectivos con menos experiencia suelen ser mayoritariamente los que menos presupuesto presentan. a diferencia de las grandes empresas o las compañías y tal que presentan con más experiencia que presentan con presupuestos más altos. Entonces, quizás no tanto hablar de una octava línea emergente propongo, sino quizás diferenciar y discriminar positivamente en relación al presupuesto presentado. Porque más o menos a la vista de los resultados nos va a orientar quién es más novel en la presentación y quién es más experimentado en esa presentación. Lo digo como reflexión y repito, viendo los 182 proyectos presentados en el año pasado, que sepáis que menos de 3.000 son 30, o sea, equivalía a un 16% y menos de 7.000 euros de ayuda solicitada equivalía al 53. Pues digo que ahí quizás podríais encontrar una clave y no tanto algo que me parece lioso de establecer una octava línea de emergentes y luego efectivamente hay debates posteriores que es quién está valorando eso, si es multidisciplinar, si es un cajón, es un octavo cajón donde caben todas las propuestas solo por el mero hecho de ese emergente, dónde estarían las plásticas, con las musicales, con... Me parecería complicado hasta la hora de definir las personas que valorarían eso. ¿Alguien más? ¿Pilar? ¿O Guillermo? ¿Sara? ¿Enrique? ¿Elena? Yo lo que veo es que, claro, habría dos formas de valoración diferentes y podríamos caer en una cierta injusticia entre comillas, muy difícil de determinar, hay que conceptuar muy bien qué es cada cosa, por ejemplo, podrían ser jóvenes menores de 30 años o cómo garantizar que no ha presentado otro proyecto esa persona o cómo garantizar que en una misma asociación no hay gente que presenta, ¿sabes? O sea, veo que es difícil si no conceptuamos muy bien, lo pensamos muy bien, porque si no caeríamos en injusticia, caeríamos en una injusticia. Unos proyectos se valorarían de una manera muy rigurosa y otros, sin embargo, podría ser un cajón desastre. No digo que lo sea, pero si no lo hacemos bien, podríamos caer en eso. O sea, quizá lo podríamos pensar para el año siguiente. Sí, bueno, la mayoría de las propuestas que hacemos evidentemente las lanzamos para que se trabajen. No es una exigencia de que sean para allá y lo que queremos es abrir una vía de debate que nos debe intentar hacer unas mejores ayudas y ayudar de verdad a crecer el tejido del sector. Los problemas que se plantean hay unos de fácil solución, creo, y otros de difícil. ¿Quién lo valora? Pues evidentemente si cada mesa propone a dos personas para valorar su sector, pues por qué no la mesa de coordinación podría proponer a dos personas que valorarán todos, unos transversales como sería en este caso. Yo creo que son problemas que se pueden solucionar. Sí que es verdad que hay cosas como la discriminación con respecto a quién, dónde está el corte, quién se presenta, quién no, dónde ponemos esa o la cuantía, la cuantía la hemos puesto, bueno, como decía bien Alfonso, por fijar un límite que puede ser evidentemente mucho menor o que es debatirlo y trabajarlo. Nosotros no conocemos, de hecho luego lo pedimos, esos datos sobre los resultados de las anteriores convocatorias para poder hacernos una idea más clara de la realidad de cómo es lo que se ha presentado. Yo creo que merece la pena trabajar en ello y creo que una de las cosas que nos tiene que mover es empujar a la gente que no tiene medios, que no sabe cómo, pero tiene una gran idea a que se presente. También se habló de otra serie de factores como el tutelaje a estos proyectos por parte de la institución e incluso por parte de las mesas de manera que puedan potenciar a las mesas en cuanto a participación y una serie de factores que creo que esto es positivo, se mire por donde se mire. Por supuesto que tiene aristas y defectos para trabajarse, pero creemos todos que merece la pena iniciar el camino y ver cómo encajarlo. Fer. Sí, yo quería un poquito lo que has dicho tú del tutelaje, era un poco la idea que iba a lanzar de si normalmente estos proyectos por sobre todo cómo se elabora el proyecto es por lo que no pueden recibir subvención, porque la falta de experiencia les hace a que técnicamente ese proyecto no esté bien presentado y tenga una valoración peor. Ese tutelaje sí que creo que es más sencillo. Importante, acordaos que desde este año como dice Guillermo, como bien dice Guillermo, desde este año antes de presentar la solicitud del proyecto hay unas cuantas semanas para que los técnicos de Forteadas vean y os digan error, corrige esto, pon, quita, añade, explica mejor. Acordaos que una queja del primer año de esta legislatura fue que a veces había dificultad de elaboración de proyectos y que había grandes ideas muy mal expresadas y por eso creamos ese servicio gratuito. Uno va, tengo este proyecto, te lo miras, te lo miro y te dicen los técnicos así no o así sí, corrige esto, ¿se acordáis? Ahora como desde los técnicos como dice Guillermo se puede ayudar a elaborar el proyecto, la elaboración más o menos elegante del proyecto ya no es una excusa, pero os contrapropongo si en lugar de una octava línea que no me parece mal pero que la veo muy difícil así rápidamente para aprobar cuanto antes las bases, si en lugar de una octava línea hacemos una diferencia en los criterios de valoración por proyectos de pequeña cuantía y de mayor cuantía o grandes proyectos económicamente hablando y pequeños, lo digo porque estaba viendo los datos ahora y veo que muchísimos de los proyectos presentados de bajo coste son precisamente de gente muy nueva o de entidades no lucrativas, etcétera, y las de mayor coste obviamente son las más profesionales entonces si separamos ambas categorías incluso somos más laxos en los criterios con una especie de acción positiva que decía Saúl para que aquellos proyectos de bajo presupuesto tengan una consideración diferente a los de gran presupuesto igual es un camino del medio que podríamos explorar ahora ya para este año no sé ¿no consigo explicarlo? Sí, Fer, pero yo creo que ahí cometemos un error uno puede ser muy profesional haber hecho mil proyectos y tener un proyecto pequeñito que presentarlo y tener que competir con los demás en igualdad por mucho que su presupuesto sea menor o mayor antes el presupuesto no viene dado por el propio proyecto sino por los costes del mismo o sea, no por la idea aquí yo creo que se trata de potenciar las ideas de gente que no sabe o no puede o no tienen idea de cómo enfrentarse a eso ni siquiera se lo plantea porque ven las bases y dicen esto es imposible por mucha tutela porque evidentemente el servicio de oza cultural es muy positivo y ayuda mucho a gente que puede estar ahí que puede tener ciertas dificultades pero a gente que no lo ha hecho nunca a gente joven que ve esto como una montañara que no saben cómo enfrentarse y decirle no, mira, esto es muy fácil tú tienes una gran idea pues por tu gran idea te vamos a ayudar a realizarla y no solamente te vamos a dar dinero para que lo hagas sino que te vamos entre la institución las mesas entre todos a ayudarte a ser parte del tejido yo creo que es un poco de lo que se trata que de verdad yo estoy absolutamente y creo que todos estamos de acuerdo en que el encaje no es fácil y de hecho el debate ha sido muy complejo y hemos ido por muchas ramas hasta que hemos llegado a algo que nos parecía que podía tener cierto sentido que tomar decisiones sí, Alfonso sí de todas maneras quiero decir que surgió una nueva vía hace poco que es la de cultura comunitaria y también es de amplio espectro quiero decir que no que no está definido igual que las mesas sectoriales no definen las vías porque hay hay una una vía que es de artes escénicas y hay tres mesas sectoriales asociadas a ella y así ocurre con otras mesas sectoriales o sea en el sentido de la valoración o del tutelaje o en el sentido de poder comprender que una vía se dedique específicamente a esto implicando artes diversas también en el entendimiento que precisamente las propuestas novedosas y emergentes muchas veces están trabajando en terrenos intermedios que no son ni una cosa ni otra que precisamente ese es un elemento positivo de este tipo de propuestas y en ese sentido quiero decir el que precisamente el poder separarlo para crear unas vías específicas luego es el propio demandante el que lo que no debería ser es compatible quiero decir el que opta el que considera también que esa es su mejor opción o se considera más allá de que también lo definan las propias bases o considera que su proyecto y su largo de profesionalidad le lleva ya a optar a otro tipo de vías no sé si me explica nos saca de este embrollo Eva digo no sé hay que tomar decisiones no me refiero que igual igual como facilitadora encuentra lo digo porque toma la decisión se crea y sobre todo como se crea y una gran pregunta lo de la elección de las personas que van a juzgar ya hay una propuesta que sea la propia mesa de coordinación que es una opción la pregunta es hay 500.000 euros ¿cuánto le quitamos a cada una de las siete categorías ya creadas para financiar esta octava si la creamos? esto es muy importante y esto decíamoslo ahora ¿no? vamos a una octava línea hay 500.000 ahora hay 100 o 50.000 en cada una de las siete ¿no? total 500.000 ¿cuánto quitamos a cada una de las siete para financiar esta octava línea? y ¿hacemos compatible o no? que imagino que no pero pregunto ¿hacemos compatible presentarse también a esta y a otras? porque si te presentas a esta octava imagino que no te puedes presentar a ninguna de otras siete bueno la valoración ya está ¿y con qué criterios juzgamos? con los mismos criterios que el resto de las mesas ¿no? la pasta es importante di Javidi buenas tardes a todos yo en relación con como veo que se está haciendo una propuesta más o menos seria sobre esta cuestión por parte del presidente con todo lo respeto es que a mí me parece que Sergio apuntó una idea muy buena y Pilar también es decir él ha manifestado que está ante cuestiones que plantea como reflexión en muchos casos que es verdad que se puede llegar o Pilar que ha hablado de sentar criterios y que esté todo muy claro yo quiero apelar en ese sentido a que efectivamente me parece un poco precipitado yo le digo la idea puede ser buena efectivamente no voy a juzgar yo y se manejan en otras cuestiones pero sí que me parece que pues un poco precipitado o que habría que trabajarla más para tomar una decisión sobre esta cuestión y en esto apelo a cuestiones técnicas que efectivamente podrían dificultar los resultados a obtener ¿vale? o sea hay que ser muy claro en lo que se quiere ciertamente porque es verdad que plantea problemas como cómo se valora si realmente mezclamos todo qué es lo que va a seguir aquí a la hora de que los técnicos puedan realmente tener criterios claros para la valoración porque si metemos todo en el mismo saco ya no estamos no es lo mismo que cuando se está valorando el teatro por un lado o el audiovisual por otro que tiene muy claro la gente que está valorando y los técnicos que participan son todos de ese ámbito y conocen muy bien la materia ¿no? y entonces hay que controlar muchas cosas efectivamente apuntaba a lo mejor a cuestiones como la edad o la ópera prima cuestión también muy difícil de controlar realmente ¿cómo controlamos que algo es una ópera prima por ejemplo? ¿habría que meterlo o que no? que yo lo que veo es que me parece que habría que parar un poco me parece que la idea está lanzada y puede ser buena pero no sé si es el momento de tomar una decisión sobre esta cuestión sino de trabajarla y a lo mejor de cara a un futuro lo más próximo posible pues planteársela de una manera más concreta y con más elementos para poder tomar una decisión esta es mi opinión y yo creo que técnicamente es muy complicado el plantear unas valoraciones sobre estas cuestiones es decir aprobar de repente tenemos que aprobar esto en breve y no sé si tenemos tiempo decidir ahora mismo es un poco la mi reflexión a ver tiempo tenemos las bases de si el consejo aproba hoy por ejemplo estas bases las que sean los plazos son los siguientes si no me equivoco Sara Enrique Choaquín Guillermo y compañía el día 26 de febrero hay pleno de aprobación definitiva de presupuestos con lo cual habría que convocar el consejo de administración de trazada cultural y aprobar las bases con lo cual podríamos incluso lanzar las bases el día 4 de marzo no que es domingo pues el día 6 de marzo lo que sea si nos decidimos enredarnos que a mí me parece bien yo sí que apostaría por debatirlo si nos decidimos enredar en definir la octava categoría no llegaríamos al 8 de marzo ¿sabes? iremos retrasándonos cuanto más tarde aprobemos más tarde lanzamos las subvenciones que lo sepáis no pasa nada porque ahora mismo vamos 5 semanas por delante del año pasado y el año pasado fuimos unas cuantas semanas por delante del anterior que lo sepamos opciones bueno pues los 4 miembros de la mesa que juzguen pueden ser elegidos directamente por la mesa de coordinación o que seáis la mesa de coordinación eso es cosa de las mesas cosa vuestra el dinero si le quitamos 5.000 euros a cada una de las 7 categorías suman 40.000 pero ya serían de 45.000 y de 95.000 las anteriores y estas de 40.000 criterios habría que definirlos como mínimo tal como se definen en el resto de las categorías ¿nos enredamos en esto o no? pero por favor manifestaos yo por mi parte yo creo que dicho el que evidentemente hay que hacerlo bien y que se abre una vía nueva de trabajo creo que estaría bien que se hiciera el máximo esfuerzo creo que a veces por cuestiones menores se han retrasado por cuestiones que no tenían nada que ver con las propias bases o con lo que se pretendía culturalmente obtener de ellas se han retrasado cuestiones burocráticas y demás creo que no pasa nada si evidentemente esto va a dilatar la presentación de esas bases dos meses pues es evidente que no merece la pena y habrá que haber una vía de trabajo a largo plazo pero hacer un mínimo estudio un mínimo esfuerzo de ver cuánto iba a costar si es viable y yo creo que en un momento en diez minutos hemos llegado a un por lo menos a un marco sobre el que trabajar creo que se podría intentar evidentemente hacer algo que aunque fuera simbólico abrirá esa vía y evidentemente se trabajará para que el año que viene fueran como tienen que ser pero yo creo que merece la pena el esfuerzo los estatutos Pilar dicen que podemos los consejos se convocan con quince días hay cuatro anuales pero hay capacidades extraordinarias podríamos convocar con qué plazo podríamos lanzar una convocatoria con cuarenta y ocho horas bueno si alguien quiere bueno vamos a debatir también eso si alguien quiere juntarse y traer una propuesta escrita para que en una siguiente sesión dejar fin y quitado esto y lo que surja de hoy pero para todo el año ya y esta sea muy pronto muy pronto pues podemos hacerlo para este año pero yo creo que sería para entonces mejor que alguien en la sesión siguiente la extraordinaria no la de tal o la parte 2 del monográfico de subvenciones trajera algo escrito que previamente para mayor seguridad fuera consultado con Javier Badal como jurídico que os dijera ilegal legal ilegal legal o algo así para que lo que no trajéramos aquí no fuera no valida o algo así no sé gracias por la confianza en mí pero yo espero que no haga nada ilegal en primer lugar y en segundo lugar que hay cuestiones que son más de ellos en las cuestiones técnicas sobre todo o sea del mundo de la cultura que no de las cuestiones jurídicas que es decir que se trata de hacer unas bases yo lo único que quiero decir también es que que hay problemas técnicos ciertamente o problemas de valoración que son problemas técnicos entonces tenemos que medir lo que somos capaces de hacer realmente porque no vayamos a plantear una cosa que si no tenemos medios o es imposible hacerlo desde luego pues será inviable en ese sentido entonces si no podemos llegar a criterios concretos si no podemos tener técnicos que realmente valoren satisfactoriamente los proyectos porque es una cosa muy mezclada pues que a lo mejor no podemos hacerlo simplemente que yo planteaba eso pero vamos lejos sobre la legalidad Angelina como técnica y Elena como gerente Vale Sí, buenas tardes Sí, bueno pues evidentemente si se decidiera ahora que se creara un grupo de trabajo me volcaría en él y aportaría toda la ayuda desde el cómo se han ido llevando hasta ahora tal y viendo también qué fallos o qué cosas o sea detectando las necesidades que hemos podido detectar sí que yo veo lo más complicado es la definición más que los criterios yo veo la definición de esa categoría o sea emergente o sea definir muy bien qué es emergente cuando empieza cuando acaba o sea a mí es lo que más complicado veo y es lo que más creo nos va a costar a todos definirlo una vez que lo tengamos bien definido creo que el resto vendrá solo en principio espera un segundo un segundo solo Esteban yo estoy de acuerdo yo creo que además en buena lógica después del resultado que tengamos hoy seguramente tendremos convocado una mesa de coordinación aparte de las mesas sectoriales para explicar ver qué ha pasado y si hay que trabajar algo más en todo lo que presentemos y tengamos hoy evidentemente a esa mesa podría venir Angelina invitada o quien considerarais para aportar y trabajar directamente allí y que todos los peros y los grandes problemas intentar solventarlos yo creo que lo que venga de una reunión si en esa reunión se viera que hay demasiadas dificultades como para sacar eso adelante en un corto plazo pues evidentemente se pospone para la siguiente convocatoria y ya está pero yo creo que ese intento de convocar una mesa de coordinación que se convierta en un grupo de trabajo en el cual participéis también vosotras y vosotros puede ser muy interesante y que no perdemos nada entonces se constituye un grupo de trabajo que tendrá que hacer como el coyote no como el correcaminos que era más rápido sí, sí pero ese grupo donde estaréis la mesa de coordinación o quienes decidáis y técnicos de Zaragoza Cultural ¿no? y traéis una propuesta con la convicción de que cuando Pilar Mande la convocatoria enviará esa propuesta la convocatoria se enviará con 48 horas o sea imaginaos si es hoy sería para el viernes cuando se convoque lo digo por aquello de que luego no nos encontremos aquí luego dos gatos en la reunión que va a tener que valorar y votar y decidir ¿sí? para trabajar la posibilidad lo digo por no votar ahora la posibilidad de crear una octava línea de subvención para proyectos emergentes definiendo criterios de selección nombramiento de jurados cantidad económica para subvencionar límites de subvención de cada proyecto y criterios sobre todo ¿sí? hacerla por escrito lo más concisa posible enviársela a Pilar y enviarla con la convocatoria que tendrá que ser muy rápidamente porque cuanto antes el consejo apruebe unas bases antes las podemos elevar a la sociedad cultural tenemos un mes bueno tenemos lo que queramos ¿no? pero si el día 26 hoy es día 6 hay un pleno de aprobación pues que muy pronto muy pronto muy pronto sea el consejo para muy pronto muy pronto lanzar la convocatoria de bases la convocatoria pública ¿es esto? me dejo algo importante los plazos no los fijamos ahora pero volaos porque si no hay convocatoria vamos ahora mismo nos hemos convertido a que sí o sí con mucho contenido con cero o con poco contenido tiene que haber una segunda parte de este monográfico ¿sí? ¿sí? ¿sí no? de hecho me sé yo lo que luego algunos van piando por ahí perdón si queréis fijamos ese calendario ya y así nos Esteban D lo que pasa que en principio los 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 miembros de las mesas habéis discutido las mesas y se supone que la mesa de coordinación ya traslada vuestros consensos pero di un minuto que te conozco ¡Gracias! 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 Esteban, 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 eso que tú entendiste lo entendiste en tu mesa Ya, pero es que hay once mesas Ya, pero es que hay once mesas entonces lo que se trae aquí no es lo que diga una mesa sino lo que se traduce del consenso de las mesas, ¿no chicos? Bueno, aclaradnos por favor Contaré lo que diga la mesa de coordinación siempre, como grupo municipal, pero… Vale. Entonces, no ponemos fecha de convocatoria de consejo porque llegará con 48 horas y nos aguantaremos las agendas como podamos, pero sí sugiero que pongamos límite a que el grupo de trabajo envíe a Pilar un documento. Límite, hoy es miércoles 6, es hoy. Hoy es martes 6. Hoy es martes 6. El martes que viene le mandáis el documento a Pilar. ¿Es un suicidio esto? Podría ser el miércoles para convocar la mesa de coordinación el martes, convocar la mesa de grupo de trabajo el martes y el miércoles enviamos… Lo que fijamos es la fecha límite antes de las 14 horas del día X en que le mandáis a Pilar la propuesta. ¿Cuál es el día X? El miércoles que viene a las 14 horas, por ejemplo, y así hacemos un grupo de trabajo, ya lo convocamos. Entonces, el miércoles que viene, que es semana larga, el miércoles que viene antes de las 14 horas, en el correo electrónico, bueno, antes de las 3 que se vaya a comer, le mandáis la propuesta. ¿Sí? En cuanto a espacio y necesidades, lo tenéis de sobra todo cubierto en fortea porque tenéis un local como mesas y como consejo. ¿Sí? ¿Es esto? Ahora pues, más. Estamos hablando de que la mesa de coordinación barra grupo de trabajo sea el lunes. ¿Os viene bien? ¿Sí? Sí, la duda de Pilar. O sea, el miércoles que viene acaba el plazo para que envíéis la propuesta, no para convocar consejo. Esto no significa que el miércoles Pilar envíe la convocatoria y nos juntemos el viernes, que es un día fatídico, ¿no? Aunque diera tiempo, el viernes no es un día para hacer consejo, ¿no? ¿Eso? ¿Ya está? ¿Ya está? Vemos escaso el... de la mesa también. Vemos escaso el tiempo para valoración de los proyectos, cinco días. Y excesivo el tema administrativo, dos meses. Ajustar los plazos e incluir una rejilla con el calendario de todos los plazos de forma más clara en las bases. Yo me he perdido un poco, pero... Ya sabemos que los temas administrativos son largos, pero que el tema de... o sea, los plazos de valoración de un proyecto sean cinco días y luego el tema administrativo sean dos meses, creo que es un poco excesivo. Entonces, pues bueno, ponerles un poco las pilas a la gente que tenga temas administrativos o consensuar más un poco, que sean un poco los plazos más... no sé... Que tengan más plazos para valorar. Cinco días a lo mejor es poco. Y luego el tema administrativo es demasiado largo. A mí me parece estupendo. O sea, en realidad aquí le pido a Angelina una aclaración técnica. Lo digo porque a mí me parece estupendo yo. O sea, voto sí a todo. Pero quiero recordar una cosa. Ha quedado los plazos. Los plazos vienen definidos por la normativa y por el presupuesto. Insisto. Hasta que el Consejo de Zaragoza Cultural no aproba las bases, no se vuelve a lanzar. ¿Cuándo puede el Consejo votar o no las bases? Cuando está aprobado el presupuesto. Este año 26 de febrero es pronto. Y luego tengo la sensación de que ese plazo que parece tan largo de los dos meses no es tan largo. ¿Por qué? Porque una vez recibidas las propuestas hay mucha, muchísima gente que necesita corregirlas. Técnicamente, ¿cómo las llamáis? Subsanar. Es decir, me falta un documento, hay un error. Has de revisarlos. Decirle a cada proyecto, que son muchísimos, casi 200 este año, si hay que hacer subsanaciones. Que te devuelvan la subsanación y comprobar que la subsanación es correcta. Creo que en eso... Angelina, ¿cómo son los plazos? En realidad, los plazos que parecen tan largos son aquellos que están marcados en las bases y los tiempos a efectos técnicos han sido los mínimos. Es decir, si se acababa el plazo el 25 de abril de este año, el 26 se mandaron todas las solicitudes de subsanación. A partir de ahí, corren los diez días que marcan las bases. Y esto se acabó el 8 de mayo. Y el 9 de mayo, los primeros expertos nombrados por las comisiones técnicas tuvieron acceso a esa documentación, que ya estaba, ya la teníamos entera. O sea, que realmente los tiempos que hay son los que son los propios de las... O sea, son a cada vez los plazos para entregar documentación y el plazo de subsanación. Pero el trabajo técnico es casi mínimo, porque este año hemos mejorado con el tema del formulario online, hemos mejorado mucho los plazos de tiempo también. Y aquellos son realmente los que están marcados. Los 20 días para entregar la documentación para la solicitud, 10 días para subsanación y luego ya, cuando está la concesión inicial hecha, los días para entregar la documentación complementaria más su subsanación correspondiente. Esos son los plazos realmente que hay. El resto ha sido como todo casi corrido. ¿Más plazos como piden para la presentación? Sí, aquí sí que también hay un dato que, digamos, realmente lo de cinco días yo creo que ha sido en el caso de las mesas que se retrasaron en entregar, en nombrar a sus expertos. O sea, realmente fue así. O sea, hubo dos mesas que no nombraron, no entregaron a tiempo sus expertos y hubo directamente una que no nombró a nadie. Claro, en ese momento sí que vamos corriendo. O sea, vamos corriendo porque no han nombrado, se han despistado o no han tenido todavía la reunión y tal. Cuando esté a vez sí que hubo casi 25 días de antelación, se envió el mail a las mesas para que nombran a los expertos. O sea, que aquí también hay, de alguna manera, parte de responsabilidad que todos tenemos que tener cuidado cuando hay un plazo, porque luego acá haría eso. Y la verdad es que yo que he estado en todas las mesas, bueno, en todas las comisiones técnicas, las únicas que se han quejado del plazo tan limitado eran música y audiovisuales, que eran justamente las que se habían retrasado a la hora de nombrar los expertos. Claro que pasa que cuando te retrasas, luego también el buscar un punto, o sea, en la agenda de todos los expertos que se nombran, hay que buscar un momento en el que se puede. O sea, Roberto estuvo en la de audiovisual y lo sabe, en el caso de audiovisuales, que hay mucho material que revisar, sí que fue muy ajustado, pero por ese motivo el resto de mesas no tuvieron ningún problema con los plazos, o sea, no fueron tan limitados. O sea, el mínimo… Perdona, en el caso de la mesa del teatro, que se hizo con tiempo y tal, aún así los que fueron manifestaron que hubiese estado mejor, tener más tiempo de análisis de los proyectos. Yo creo que independientemente de lo que haya sucedido en la anterior convocatoria, de todas maneras, es tener en cuenta que intentando no dilatar, y ya entiendo que hay circunstancias diversas, pero yo creo que ampliar a diez días el análisis de los proyectos es una manera de que puedan garantizar, digamos, el análisis por parte de las personas que están haciendo ese trabajo. Sí, lo que quería… O sea, que por nosotros no hay ningún problema, además, si este año vamos a ir tan pronto, es decir, que vamos tan bien de tiempo y tal, lo que quería decir es que el trabajo realmente técnico se ha resumido ya al máximo para que las cosas fluyeran, pero que también había que tener claro que hasta el que el plazo de subsanación no hubiera acabado, nosotros esa documentación no la podemos compartir, porque para empezar toda esa documentación hay que protegerla también, o sea, grabarla y protegerla para que nadie la pueda imprimir, ni, pues eso, descargar y este tipo de cosas. Entonces, que hay que tener… O sea, no nos podemos adelantar más que lo que hay. Entonces, la única solución sería retrasarla un poquito. Y también creemos que no costaría nada, y eso es importante, incluir en las bases de manera más clara ese cronograma del proceso, porque realmente las fechas y los límites están desperdigados en las bases y estaría simplemente a modo aclaratorio que apareciera especificado en un punto. Sí, esto sí que también lo vimos. A ver, un cronograma nunca se podrá hacer en las propias bases. Va a empezar porque no se sabe cuándo se van a convocar y además en las bases no puedes poner fechas, más allá de 20 días, 10 días naturales, este tipo de cosas. Lo que sí que podríamos hacer sería, en la página web, poner una previsión de fechas, que nunca se sabe si van a tener lugar, pero un poco una previsión de… ¿no te referías a eso? Es que, evidentemente, no estamos hablando del 10 de abril o del 25 de junio, estamos hablando del número de días. Al igual que están especificados en diferentes puntos de las bases, que estuvieran todas reunidas en una rejilla, igual que está el resumen de los criterios de valoración, en una celdilla, que hubiera una celdilla abajo, en el punto que fuera donde se especificarán esos plazos y estuvieran claros. O sea, que alguien para verlos no tenga que ir viéndolos por los diferentes puntos. Ah, ahora tienen dos meses. No, hay, esto hay un plazo de tantos días. Tenemos que simplemente, a modo aclaratorio, estaría muy bien la inclusión de esa celdilla, a modo de… con cronograma, perdón, me refería a eso. Vale. O sea, eso no hay mayor problema. Está claro, que está claro yo creo. Se trata de poner lo de la rejilla, es más complicado porque depende, como dice Angelina, y el sentido común del calendario, de cuándo se aprueba en el Consejo, insisto, de Zaragoza Cultural, las bases y se lanzan. Pero se puede poner número ordinal, o sea, diez días a partir de… O cinco días antes de, sin fechas, porque no se pueden poner. A eso no nos referimos, evidentemente. Porque este año será el marzo, espero que en torno al 5 de marzo, o sea, obviamente el 6 o el 3 de marzo lanzar la convocatoria, pero otros años… ha habido años que han salido en mayo y en junio. Entonces, si podemos, Angelina, Elena, por favor, si podemos ampliar plazos y fijar en las bases en número ordinal, diez días para debatir, quince para no sé qué, a partir de… Sí, yo estoy de acuerdo con que cinco días son pocos para valorar. Partiendo de eso, sí que es verdad que los pasos que se están manejando y que se pide que se acorten en el proceso administrativo, a lo que afecta fundamentalmente es a los participantes, o sea, a los que presentan proyectos. Se queda claro, o sea, que hice yo, porque en ese sentido de que los trabajadores se den más caña en ese sentido, es muy difícil porque yo acabo de contar un poco los plazos de cada fase y son veinte días para presentar, diez para subsanar. Todo esto son cuestiones que tienen que hacer los que presentan. Quince días después de la concesión para presentar documentación, diez días para subsanar, que se habla de casi dos meses juntos, además en algún caso son días hábiles. Entonces, quiere decir que realmente si se quiere acortar el procedimiento va en detrimento de plazos que son de los participantes en este caso, no del personal administrativo que trabaja en la sociedad, porque al fin y al cabo… ¿Quieres decir que estaríamos adjudicando en junio? Yo quisiera decir que a ellos le llegará la documentación, sea la misma a la que le llegue y tendrá que revisarla, pero que fundamentalmente los grandes plazos son de presentar la documentación por parte de ellos, del sector cultural, que lo tengan en cuenta a la hora de ver qué es lo que reducimos. Porque si decimos en vez de veinte días para presentar, quince, vale, ganamos cinco días. Para subsanar en vez de diez ponemos siete y iremos reduciendo, pero que lo tengáis en cuenta que son cuestiones. Está claro, Javier, lo único que pedíamos era una compensación, simplemente que nos parecía, y no entendíamos muy bien, aclarado queda además que es por parte de los participantes y de subsanaciones lo que más tiempo ocupa, está claro, lo que pedíamos era una compensación, realmente lo que nos interesaba es tener más plazo para poder valorar y evaluar bien los proyectos, nada más. ¿Cómo lo dejamos? ¿Al albur de lo que podamos o fijamos una cuantía mínima? Diez días es una... Poner cinco días más para valorizar. Y evaluar bien los proyectos de compensación en los cinco días, en los cinco días es una... A ver, hay un plazo... Javier, son días hábiles, de lunes a viernes. Son conceptos naturales, por lo que he visto, salvo el que se establece para la presentación de la documentación de la concesión inicial, que son hábiles y en realidad se podrían recortar ahí, en vez de que sean quince días hábiles, que fueran naturales, se podrían ganar cuatro días o cinco, porque es verdad que ahora mismo se está contando, se hay domingo, se descuenta. Y viene más o menos a hacer lo mismo. Podría ser en este plazo en el que se recortara. Pues serán quince naturales y se trasladarán cuatro o cinco días a la valoración. Eso es una solución. Sí, Ana, pero os recuerdo, en teoría, los miembros de las mesas os representan y ellos traen los debates que habéis periclitado antes, pero bueno, di. Yo no te oigo, Ana. Y no saldrás en acta, ¿eh? No saldréis en acta. Gracias. 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 Vale. Vale. Es así, Alfonso. Es así. Entonces, eso es... Di, Elena. No, que el plazo de dos meses es el máximo. No quiere decir que vayamos a esperar dos meses para… Se pone el plazo de dos meses para que no se alargue demasiado, entiendo, pero hay que dar también la posibilidad de que se pueda ver cuándo se puede hacer un consejo de administración. Es decir, que si es posible a la siguiente semana de que esto se hace, pues ideal, pero a lo mejor no es posible. Depende de muchas cosas y tú sabes, Fernando, de las agendas fundamentalmente del consejo de administración. Sí, de las comisiones plenarias, de los plenos, pero aún así podríamos… Diría Angelina, lo dejamos en un mes, podríamos dejar un mes. Pon el churro. Dímelo. Vale. Este año, por ejemplo, lo que fue la última subsanación de esa documentación complementaria fue el 7 de julio y el 17 de julio es cuando se convocó la mesa de valoración. No, que viene a tal. Y el… Sí, 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 sí. No, no, pero digo para… Ana, que ha quedado claro. Pero que quede claro también que los domingos y los sábados no cuentan legalmente. Entonces, del 7 al 17 son 10 días. Entonces, desde la última subsanación hasta que la mesa valora y elabora una propuesta que hace la mesa, pues tal. Pero acortaremos mucho esos plazos como se pide. Alargaremos el plazo de presentación y acortaremos el de resolución. Es eso, ¿no? De valoración, perdón. Alargaremos el de valoración, acortaremos la resolución en lo que humanamente y técnicamente se pueda. No vamos a poner aquí exactamente el número, ¿vale? Y la aprobación en un plazo máximo de un mes, ¿no? ¿Eh? La aprobación en el Consejo de Administración… La aprobación máximo de un mes. En medio de dos meses es un mes. Esto es. Sí, no hay que votarlo, ¿no? Sí, sí. Hala, pues. Siguiente. En el punto de la mesa también. En el punto dos, incluir… Oye, perdona, Fernando. Es que también han propuesto, si no lo he entendido mal, que en el punto primero se pusiera un plazo para la mesa de valoración. No, ¿vale? No, no. Es que no… Yo digo porque se ha resuelto el tema del acortamiento del Consejo de Administración, pero no se ha resuelto el del punto uno. Vale. Pues también de un mes. Sí, sí. Sí, eso es lo que ha planteado ella. Sí, sí. Las propuestas que estamos debatiendo son las de la mesa. Agradezco la puntualización de Ana porque ha sido muy útil, pero que estamos discutiendo y votando sobre… Esto es lo que traíamos, de alguna manera. Lo que pasa es que Ana ha sabido expresarlo mejor, pero vamos, es ampliar el periodo de valoración y reducir el periodo de concesión, una vez subsanado y todos los plazos que… Entonces, ¿qué plazo ponemos en la mesa de valoración? ¿Un mes también? ¿Un máximo de un mes? Un máximo de un mes también. En el que no hay plazo, quiero decir. Creo que la valoración de proyectos en vez de cinco días fueran diez y luego que el máximo del tema administrativo, que fueran dos meses, se acortase a un mes. Creo que eso es el resumen. Cambiar de cinco a diez y de dos a uno. De dos meses a un mes. Bueno, era cambiar de cinco a diez, cambiando los hábiles por naturales en la subsanación de… No, no, no. Perdona. Estamos hablando de valoración de proyectos, que ahora estábamos en cinco días, aumentarlos a diez días para valorar los proyectos. Sí, pero se reducían… O sea, los hábiles de la subsanación en la… No, hay… No, yo creo que simplemente se ampliaba. Esa ciencia de la que estamos hablando realmente es ficticia porque no está escrita. Sí. O sea, quiere decir que simplemente es para tenerlo a efectos nuestros de calendarización. En el punto cinco, incluir… Esto también es la mesa, ¿verdad? Incluir plantillas para resumir y clarificar proyectos. En el punto dos, incluir expresamente que puedan entrar ayudas para la producción. ¿Querías explicarlo o…? Sí, bueno, que no entendíamos muy bien por qué no estaban incluidas explícitamente. Así como pone ayudas al apoyo, difusión y promoción del ejército cultural, ¿por qué no a la producción? No, no se prohíben, no se excluyen, solo que no se especifican. Lo que textualmente creo que dice es que se priorizan las de la exhibición, pero eso no impide que cuando un proyecto se pide a la producción, de hecho, se subvenciona. De hecho, está ocurriendo cada año, se subvenciona de hecho. Fijaos los del teatro, por ejemplo, si no. O los del cine, vamos. O sea, ningún proyecto cinematográfico que se presente, casi ninguno, es de exhibición. Obviamente es de producción y se subvencionan, solo que no se especifica, ¿no? Más allá de que, insisto, las subvenciones, que son millón y medio de la DGA, me parece casi, millón y pico, son para la producción. E intentamos que aquí, compensando, sean más para la exhibición. Pero, insisto, las de artes escénicas y las de audiovisuales, como mínimo, esas, básicamente son de producción, porque si no, ¿qué está subvencionando? ¿No? La creación, ¿no, Alfonso? Sí, no, también se subvenciona la exhibición, que hay ciclos y demás. Además, esto es básicamente porque había gente que le llevaba la confusión y que consideraba que no podía presentar su proyecto con estas bases. Y no es más que añadir una palabra más que especifique ese elemento, puesto que, como tú bien dices, se están dando ya ayudas, digamos, a la producción. Entonces, entendemos que es mejor, sencillamente, que esté incluido como uno de los factores. También, al principio, precisamente, estas ayudas parecía más claramente, o sea, el que se haya ido metiendo más producción, digamos, dentro de las ayudas, ha sido como empujado por el hecho de los proyectos que se han presentado, porque como que al principio había una filosofía mayor de ir en otra línea que en las ayudas a la producción. Entonces, asumiendo, donde dice, dos, el objeto de estas ayudas es el apoyo, coma, difusión y promoción del tejido cultural de la ciudad de Zaragoza, coma, fomentando la profesionalidad, D, que diga el objeto de estas ayudas es el apoyo, coma, difusión, coma, producción y promoción, o que diga directamente el objeto de estas ayudas es el apoyo al tejido cultural. O sea, o ponemos un concepto o quitamos los cuatro. Lo digo, insisto, por las diferencias entre subvenciones que hay con el ministerio y con el gobierno de la comunidad. Sí, yo mantendría los cuatro. Vale, pues añadir producción. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. O sea, lo que decíais, vaya, pero pensad el contexto en el que nacieron las ayudas de Zaragoza Cultural y cómo estaba la DGA, y cómo está Zaragoza Cultural a día de hoy y cómo está la DGA. Es decir, seáis todos conscientes que Zaragoza Cultural abrió esta línea de ayudas cuando Humberto Vadillo se cepilló directamente las ayudas a la producción de la DGA. ¿Qué pasa, y esa es la pregunta que hago yo, qué pasa dentro del ámbito competencial de cada una de las administraciones cuando la DGA ha equilibrado, o por lo menos ha subido, o no sé qué palabra emplear, ya tiene ayudas a la producción, ¿cuál es el papel competencial de la Administración Pública local? Cuando una DGA ya tienes, que en principio sí que se supone que es el más competente ayudando a la producción de las industrias. De ahí que el objetivo, cuando se ponía la priorización de la exigión, se entendía así. Efectivamente, como decía el consejero, o sea, como decía Fernando, no se excluye la producción, pero se entiende que la producción la asume bajo el punto de vista que la tiene que asumir, fundamentalmente, que es la que tiene el peso competencial, ¿no? De ahí que la Administración local ayudaba más a la exhibición de esos trabajos ya producidos. Jurídicamente… En el contexto, ¿eh? Jurídicamente, si somos estrictas con las normativas, jurídicamente, quien debe subvencionar la producción es el gobierno autonómico de cada comunidad. Jurídicamente. Estas, como dices, aún nacen cuando el gobierno de Rudy se carga toda ayuda, las carga, y el ayuntamiento decide que, por compensar, intenta, en lo que puede, aumentar las ayudas para compensar un poco semejante desastre. Y por eso entra todo. Ahora que eso ha cambiado, insisto, y el aumento, claro, de la nada, el aumento enorme que ha habido en la DGEA es importante, ahora que eso ha ocurrido, tengamos claro si queremos que todos lo subvencionemos todos, o, aunque quepa todo, haya prioridades en la DGEA, en la producción y aquí en la exhibición. Lo digo porque la DGEA no tiene museos, pero no tiene salas como tal, excepto las que en el Pablo Serrano, por ejemplo. El ayuntamiento tiene varias salas de exposiciones, varias, muchas. El ayuntamiento, por ejemplo, cuando contrata a una compañía aragonesa en el teatro, además de cederle ahora una semana para ensayar, previamente al estreno, si es un estreno como tal, además de la taquilla, acuerda un fijo, un pago. Eso es un modo de ayuda también a la creación y al mantenimiento. Entonces, si especificamos, a mí no me importa, yo digo lo que diga la mesa siempre, lo prometí el primer día, pero, ojo con el debate, porque si dejamos ya para siempre reducción, el día que lo queremos quitar, será un drama, cuando yo creo que hay que diferenciar qué tipo de ayudas establece cada institución, en el ministerio, el gobierno autónomo y los ayuntamientos. Este es el más grande. Simplemente digo eso. Sí, yo una cosa más, que es hacernos la pregunta al revés. Ahora que suben las ayudas de DGA, si les damos la cobertura para que en un momento determinado, ante un cambio de gobierno, puedan bajar. Entonces, el debate no es ese. El debate es lo quitamos, lo excluimos. El problema es que no lo pone. Lo único que estamos diciendo es que si no está excluido, qué importa ponerlo. Si el debate es si quitamos la producción, es otro debate. Que, evidentemente, cualquier debate se puede acometer, no hay ningún problema. Pero la cuestión es que, como bien han dicho mis compañeros, hay gente que a veces no se presenta porque piensa que, como esto es así, como la DGA es la que apoya la producción y estas ayudas no, pero hay gente que sí que se presenta y, aunque sea para una producción, sí que se le da un dinero. Al no estar claro, es que o esté claro o no esté. Yo creo que es el debate que habría que tener. Yo, evidentemente, no puedo tener mi opinión particular, pero como no se ha debatido en las mesas, no la voy a mostrar. Lo único que pedimos es que si no está excluido, se incluya. Ya que no está excluido. Que yo comparto la reflexión de Guillermo y Saúl, he hecho en mi propia, que creo que es muy importante como reflexión. Pero si la petición es que ponga producción, ¿hay algún pero para eso? A corto plazo no lo hay, pero que sepáis el jardín, ¿qué es esto? Pero se puede abrir el debate de que se excluya. Si no, yo quiero que se excluya la producción, pero que se abra el debate. Angelina. Yo, el ponerlo no cambia nada porque ya estaba englobado y ya se está haciendo. Lo único que podría pasar, y simplemente para que lo tengamos en mente también, que en un momento dado se digan, oye, aquí pone producción y estas bases no están pensadas para la producción. Los criterios no están pensados para la producción. Entonces, se abriera en ese momento otro debate de hacer unas bases específicas para producción. Que simplemente, yo lo que podría ver, ¿no? Pero… En los prácticos no pasa nada realmente porque mucha gente se presenta. Tú dices que hay gente que no se presenta porque no lo pone. No, pero Angelina, lo que estás diciendo tiene mucho sentido, pero es que la cuestión es que la realidad es que hay ayudas que se dan dentro de este marco a la producción. Sí, sí, sí. Claro, entonces, ya que se hace, que lo especifique. Que queremos sacar la producción de aquí, abramos el debate, ese no es el problema. Venga, que se pone. Va. Ahora sí, cinco, ¿no? Incluir plantillas para resumir y clarificar proyectos. ¿Esto es de la mesa también? ¿Lo explicáis? Entendíamos que era necesario, sobre todo a la hora de valorar los proyectos, la claridad y, sobre todo, la unificación de criterios. Y para eso nos parecía indispensable el tener una plantilla base en la cual todo el mundo tenga que rellenar y se pueda ver los aspectos fundamentales e importantes de cada proyecto. Lo mismo en el tema presupuestario. El presupuesto lo presenta cada entidad, cada persona, según su libre albedrío y su criterio, con lo cual nos encontramos con presupuestos muy bien elaborados y detallados y otros que no lo son tanto. Y creemos que es un aspecto muy importante para que esté muy bien detallado. Es decir, si alguien presenta las ayudas para la música, para hacer un concierto, evidentemente los costes para hacer un concierto son estándar o en un festival, pues carga y descarga, alquiler de equipos, hoteles, cachés, tal cual. Pues que ya se planteara una plantilla de salida que tuviera que rellenar todo el mundo a nivel presupuestario, que permitirá que nadie dejara de rellenar todo lo necesario y que no transmitirá partidas de un lado a otro dentro de la vaguedad de su propuesta, que clarifica mucho la viabilidad o no del proyecto y cómo está pensado, tanto en cuanto al proyecto en sí mismo, en la primera plantilla, la de resumen del proyecto, como en la presupuestaria. ¿Técnicamente hay alguna aclaración, un pero, un porqué? Lo digo porque yo creo que esto es muy estrictamente técnico. A mí me da cierto recelo lo de la rejilla o la plantilla para el presupuesto, puesto que es verdad que cuando hay estándares, pero en otras muchas, yo creo que una plantilla hasta lo podría perjudicar, porque en función del proyecto quizá haya casillas que te falten o que te sobren. No sé, pero técnicamente yo aquí sinceramente creo que no… Yo también era más dudas, como si que dentro de la documentación para entregar, si que te ponen el proyecto, que el proyecto tendrá que contener al menos y te va enumerando puntos, yo, como utilizabais lo de resumen, ya no sé si estábamos hablando de lo mismo o si estábamos hablando de realmente que fuera un documento donde en vez de enumerártelo así, te lo enumerarán así y tú vayas y lo rellenes. O sea, que realmente es eso, es lo mismo que poner la cláusula séptima, pero bueno, un modelo tipo y que vayan rellenándolo tal. Y luego el tema del presupuesto, lo mismo, como ponía resumen de presupuesto lo más detallado posible, entonces detallado o resumen, o sea, que era simplemente… A mí lo que me da miedo es que como muchas veces también según qué proyectos se hacen los presupuestos de una manera o de otra, cuando tengas una regía donde te pongan una partida específica y te vengan y te digan, oye, es que yo no tengo comunicación, supongamos, que sería raro, pero entonces es simplemente, digo, a modo de guía, ¿no? Entiendo, no sería obligatorio, pero a modo de guía. Hay otras convocatorias que son así y se hacen así, quiero decir, cuando alguien elabora un proyecto para un festival de música, y pongo el ejemplo que a lo mejor yo puedo conocer más, evidentemente, dependiendo de si ese festival lo hago en un pabellón de deportes, el aire libre o tal, habrá vallado, no habrá vallado, habrá baños químicos o habrá baños en la instalación. Hay cosas que rellenar y cosas que no. Pero sí que sé dónde poner cada cosa. Yo puedo elaborar un proyecto y presentarlo a las ayudas y decir, personal, 5.600 euros. ¿Ese personal qué es? ¿Le estoy pagando a un encargado de producción 3.000 euros? Y luego me gasto en carga y descarga menos de lo que debería. Es una forma de valorar que la persona que está haciendo ese proyecto está teniendo en cuenta todos los costes que tiene y que está gastando o haciendo algo coherente. Y que se ciña un estándar. Y el estándar existe, evidentemente, que por supuesto que no va a ser una 4 casillas y tal. Evidentemente, habrá muchas cosas que la gente no utilizará y otras que sí. Pero tendremos mucho más claro un presupuesto y estará como nosotros queremos que esté para valorarlos de manera más eficaz. Vale. Entonces, no es resumen. Realmente es un presupuesto bien desglosado. Vale, vale. No, no. Es una aplicación que rellenar, como pasa en el Ministerio de Cultura, supongo, y en el de Hacienda, donde rellenas casillas o no y donde siempre hay otros o otras consideraciones o qué te pasa, pues, ¿no? ¿De añadidos? Sí. Elena, Javi, Angelina, ¿sí? Pues, es poner un anexo y... Una plantilla básica, aunque sea suficientemente laxa como para que crepan otras cosas, ¿no? Otros, en fin. Hay modelos por ahí, además. En Europa también hay casillas así. Vale, pues, entonces, ok, eso. Seis. Informe sobre las cuantías de las subvenciones no ejecutadas en los años 2015, 2016 y 2017, importe causa-destino, con el fin de ver opciones de reubicación de las partidas no utilizadas. Aquí sí que os pido que lo aclaréis, aunque ya adelanto que hemos preparado unas hojas para repartirlas ahora. No hay copias para todas, para el Consejo y para los grupos, sobre lo que pasó en el 15, con pocos detalles, porque tenemos encriptada esa información y sí, con todo detalle en el 16, no en el 17, porque aún no están preparadas, las tendréis en su día, cuando estén terminadas. Pero no sé si lo que planteáis es si los sobrantes de esos años hay que recuperarlos, que no se puede, o si los sobrantes de cada año vuelvan a ser para subvenciones del año siguiente, que no se puede. No, básicamente, bueno, por un lado está el análisis de otros años en el sentido… ¿Y es que le he repartido al principio? Sí, 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 lo acabamos de tener y tal. En la otra cara. En el sentido que algunos elementos más habríamos tenido de cara a proponer, pero, bueno, siempre está bien recibirlo para poder analizar cómo han ido las ayudas y de dónde pueden. Pero en este caso en concreto lo que estamos pidiendo es un poco lo que intuimos también que sucede, bueno, que sucede con todas las ayudas. Es que hay unas ayudas que se conceden y que luego hay una renuncia, pues porque el proyecto previamente se ha caído o porque la ayuda la considera insuficiente o tal. Entonces, sí que queríamos especialmente llamar la atención a ver si era posible en el año natural y con este primer plazo que hay de reconocimiento, digamos, de la ayuda y todas estas cosas, en el caso de que se renuncie ya a unas ayudas, tratar de salvar eso con otros proyectos o proyectos ya concedidos, es decir, que haya una concesión provisional y una definitiva en la que se puedan salvar proyectos que se han quedado fuera, si ha habido proyectos que han renunciado o aumentar la cuantía de otros a los cuales se les haya dado. Vamos, tratar de que se mantenga ese dinero dentro de las ayudas. Y otro punto, que fueran, la posibilidad de que fueran comunicantes los diferentes sectores, es decir, si a lo mejor de un sector sobra mucho, pero falta que pudieran trasvasar ese dinero. Una aclaración técnica pido, Angelina, porque aquí hay un… yo no sé si es una confusión o solo es mía. Hay muchas razones para las renuncias y además están contabilizadas, como tal, computadas incluso. En unos casos, porque cuando se conceden, eso ya va siendo menos habitual, pero es menos lo que esperabas si renuncias. Entonces, hay muchos casos en los que hay sobrantes porque cuando tienes que justificar el gasto de tu subvención, no lo has realizado. Entonces, no hay ninguna evaluación. Lo que ocurre es que cuando se compara lo que prometiste en tu proyecto subvencionado y lo que realizas, todo aquello que prometiste que no se realizó y que, por lo tanto, no puedes justificar, no se te paga. Entonces, si el sobrante es porque sobran en la adjudicación inicial, podemos debatir qué hacer con eso. Incluso, fija en las bases si eso va a mejorar los proyectos ya subvencionados o que sean subvencionados aquellos que están en puertas. Pero siempre habrá sobrantes inutilizables. ¿Cuáles? Aquellos no justificados. Si llega diciembre, noviembre y a ti te dan 20.000 euros y justificas 18.200, hay 1.800 que sobran. Esos 1.800 sí o sí, por norma y por plazos obvios, van a la caja de Zaragoza Cultural para lo que sea. Ese sobrante, el sobrante de la no adjudicación, sí que podemos fijar en las bases cuál puede ser su destino. De eso va el rollo, ¿no? Sí, eso ya sabemos. Quiero decir que una cosa es luego cuando no se ha llegado a la justificación y eso significa retraer parte de la subvención. Eso es evidente. Pero estábamos hablando claramente de ese primer plazo en el que se otorga una subvención y hay gente que renuncia a esa subvención. Tratar de que siga siendo un dinero que se aporte a las ayudas de cultura a base de incrementar ayudas ya concedidas o a base de contemplar otras que están en puertas. Y aún no iría más allá, porque yo creo que levantar por imposible el hecho de que en la justificación posterior de la… hay un dinero que no se da y que se pierde. No lo sé. Esto es una… como todo, tenemos grandes dudas, sobre todo a nivel legal, que no somos conocedores y, evidentemente, a veces podemos decir cosas que pueden sonar absurdas, pero que a veces pueden tener sentido. Yo creo que puede tener cierto sentido que, una vez finalizado el proyecto, alguien tenga que realizar una justificación, ya se sabe si ese dinero lo tiene o no y que la gente que ha quedado en reserva pueda tener un plazo para presentar esa documentación y obtener ese dinero. No sé. Es decir, yo, si, por ejemplo, yo he tenido un proyecto que me ha quedado el segundo en la reserva, pero he realizado mi proyecto igualmente y puedo tener esa justificación preparada, por si acaso ese dinero existe. Yo, con esa justificación, ese dinero que al último momento sigue estando ahí, en esa bolsa, podría optar a él estando en esa reserva. Es decir, evidentemente lo que intentamos con esto es que no se pierda dinero, que ya que peleamos por un aumento presupuestario no sería justo que peleáramos por un aumento presupuestario y no por la utilización del 100% de lo que damos. Entonces, lo único que pedimos con todo esto es un esfuerzo en ajustar los plazos y en ver si podía existir legalmente algún mecanismo para que ese dinero no se perdiera. De verdad que ahí sí que somos desconocedores y nos gustaría un poco. Bueno, está Javi para eso, pero es fácil. El sobrante último del no justificado no es que se pierda. Es que ese 8,7% ese va a la sociedad zarzalotural para otras cosas. Del primer sobrante en lo adjudicado, yo creo que sí que habría que plantearnos, podríamos plantearnos en las bases, establecer que aquel sobrante no adjudicado por las razones obvias que aquí se especifican, en la primera parte, vayan a dónde? A los proyectos que se quedan en puertas, primero los más votados o a reforzar los ya subvencionados? Sí, yo quería aclarar algo que señalabais un poco por esto de aquellas renuncias. Entonces, simplemente en el plazo hay dos mesas de valoración, una que es la concesión inicial y luego la definitiva. Entre las dos simplemente se aporta la documentación complementaria entre la que está la aceptación de la ayuda o la reformulación. Entonces, en ese plazo de tiempo algunos proyectos renuncian, por el motivo de que al final, por el motivo que sean, no se va a realizar. O porque el dinero al final no es lo suficiente para sacar adelante el proyecto. Entonces, lo que se hace en ese momento, cuando ya sabemos qué proyectos han renunciado, ese dinero se reubica en otros proyectos. De hecho, este año fuimos a salvar otros proyectos de otras, o sea, de líneas que tenían una puntuación muy alta y, bueno, en este caso fue fundamentalmente audiovisual, que se benefició proyectos audiovisual y con ese dinero de renuncias se salvaron proyectos audiovisuales. Eso en la segunda mesa de valoración. O sea, que ese dinero realmente no se ha perdido. El porcentaje que se aparece aquí es realmente la renuncia de última hora. O sea, pues el año pasado hubo dos proyectos audiovisuales, por ejemplo, por eso suponía que eran audiovisuales, y este año ha habido un proyecto audiovisual que ha renunciado. El resto son, pues eso, que has previsto mal tu hogar, o sea, tu resto ha sido menor y tal y eso, pero realmente cuando hay margen de maniobra se ha hecho. Lo malo de las renuncias es que muchas veces lo sabemos en el momento que no entregan la documentación. O sea, el año pasado, por lo menos este año, sí que se adelantaron un poco y nos avisaron que renunciaban. Por ejemplo, el año pasado en audiovisuales, fijaos, hubo proyectos de renuncia porque cuando obtuvieron una subvención municipal dijeron bien, bien, lo que fuera. Habían pedido también a otros entes. Recuerdo en un caso que se pidió a Radio Televisión Española y a la DGEA. Allí no obtuvieron subvención. Con lo cual, la municipal era tan insuficiente, porque contaban con la otra, que renunciaron. Cuando se sabe eso, como dice Angelina, pues en un momento muy último del proceso. Ahora, si queréis que en las bases aparezca qué se hace con ese sobrante de la primera fase, se puede poner. Pero digámoslo ahora. Perdona, en otras subvenciones de Gobierno de Aragón, creo que en Zaragoza Cultural no. Cuando se concede la subvención, tienes que aceptarla. Creo que vosotros no. Entonces, sería una cosa para poder, si alguien no acepta la subvención, ya se sabe que ese dinero ya está disponible. Digo que es una opción. Simplemente, a la vez que te conceden la subvención, tú la tienes que aceptar. Sí, pero es que ya llegamos tarde en el proceso realmente. No se puede hacer ya, te digo. Es que si ya está concedida realmente y en ese momento es cuando renuncia. Lo que estamos hablando es que se entiende ante el proceso. Después de la concesión inicial es cuando la gente ha renunciado y sabes que no va a haber concesión definitiva de esa parte a la que han renunciado. Entonces, eso realmente, digamos que engorda un sobrante. Y hay tiempo de reacción durante el procedimiento, porque todavía estamos en fase de procedimiento antes de la solución. Si ya se la has conseguido realmente… No, pero a ver… No, porque habría que hacer. ¿Qué hacemos entonces? Otra consejo… No, a ver, a lo que me refiero yo, lo que estamos hablando, estamos hablando de que se concede una subvención y luego no se justifica. Entonces, esa subvención queda a Zaragoza Cultural. Si cuando te concede una subvención, la asociación, el grupo, la empresa que está subvencionada renuncia, tenga un plazo para renunciar o aceptarla, ya se cuenta con ese dinero. Ese es una… ¿Sí? Eso sí que está. Eso es. El conflicto sobrante es cuando alguien no justifica la subvención otorgada. ¿Y cuándo sabemos eso? En enero del año siguiente, cuando toca justificar. Esa es una duda fundamental, perdón. La duda legal y de plazos es cuando, si, insisto, hablo un poco desde la ignorancia, pero me gustaría no quedarme con la duda. Si yo he hecho un proyecto que he ejecutado en octubre y tengo que justificar cuando ha de terminar el proyecto, si yo pongo un plazo para que ese proyecto se justifique, que se presente esa justificación y el 15 de noviembre he presentado la justificación y resulta que de la vida que tenía prevista hay 2.000 euros que no se me dan, que pasan a esa bolsa, que queda ahí. ¿No sería posible que los proyectos que han quedado en reserva y que se hayan realizado puedan presentar una justificación o haya un mecanismo que genere una justificación que permita que obtena ese dinero? ¿Un plus? ¿Un añadido? No al que haya tenido una subvención, sino al que no la ha tenido. Es decir, si yo me he quedado el segundo en la reserva y he hecho mi festival de música, igual, pero me he quedado el segundo. Puedo preparar la justificación que, como no me han dado, no debería, pero si la tengo preparada y en plazos la presento, hay una opción de adjudicarle a esa persona ese dinero. Insisto, es con el fin de que ese dinero no se pierda y quede dentro de las subvenciones. Técnica y legalmente, yo lo veo muy… bueno, yo lo veo difícil, pero… Elena, Javi, Angelina… Claro, porque los periodos reales de los que hablamos es noviembre-diciembre. Entonces, a ti no te dan la subvención, pero te haces tu proyecto y ha sobrado eso, mil euros. Dices, ah, pues te paso facturas por valor de mil euros para la que no me diste porque me quedé en puertas. Pero es que esos casos son muy escasos, yo creo. A que se genere una segunda concesión de ayudas de última hora con los sobrantes a la gente que esté dispuesta a presentar… Yo creo que eso es ilegal. Eso es, Javi, del todo ilegal, ¿no? Vamos, eso raya la presunción de prevaricación. Claro, y a ver, yo creo que eso es un zancocho. Yo a ver si lo he entendido bien, porque supone que hay gente que no se le ha concedido la subvención en su momento, pero sí que hace el proyecto y en un determinado de otros sitios sobra dinero de alguien que no ha justificado, por ejemplo. Bueno, la justificación realmente es que son hasta en enero, no sé si se puede hacer antes o no, ciertamente, pero bueno, si otra cuestión se puede hacer antes. Y entonces, como ese proyecto que no tenía subvención, resulta que si se lo ha hecho, el sobrante de esa falta de justificación se le adjudica a él, ¿qué es decir? A ver, que… No es por entenderlo bien, ¿eh? Porque evidentemente lo que propongo está hecho desde la ignorancia que manifiesto, quiero decir, que legalmente no conozco la ley de subvenciones y cómo es ese mecanismo. Pero me resulta complejo ver cómo, sabiendo que hay un dinero que se va a perder, que se pierde todos los años, no se puede generar un mecanismo para que la gente que no ha actuado ese dinero y que los proyectos se han desarrollado, que entiendo, habrá, será el caso, no puedan tener ese dinero. ¿No es posible generar un mecanismo que dentro de la ley haga que ese dinero pueda revertir esos proyectos? Evidentemente, evidentemente, al final de año. A ver, es que es una cuestión muy técnica, ciertamente, porque estamos hablando de unos… O sea, porque en realidad es alguien que no ha cumplido, que es obligado a reintegrar a la Administración la parte que no ha justificado realmente. A ver, yo de entrada dudo que ese reinterro realmente luego se pueda destinar a otro proyecto. Vamos, me parece muy discutible realmente, no sé, me parece muy discutible. Permitís lo importante del debate, que la pregunta estaba bien esta. Es qué hacer con el remanente, o sea, con el sobrante, perdón, de la adjudicación. Eso ya ha explicado en línea cómo se hace. De hecho, he consultado ahora, cláusula tercera punto cuatro. En el caso de que alguna de las cuantías económicas destinadas a alguna de las siete categorías no se agotase, porque no se valoran los proyectos con los puntos suficientes, supongo, la mesa de valoración podrá decidir destinar esa cantidad no gastada a otros proyectos de otras categorías. Pero quizá podríamos matizar aún más ese artículo para decir si va dentro de su categoría a los proyectos de puertas o dentro de su categoría a reforzar los ya subvencionados o se manda a otra mesa y por qué. Lo último es más jodido, es más complicado. Fernando, perdona. Eso que dices, se puede concretar más en las bases, como dices tú, que el dinero sobrante, es decir, el que no se gasta, porque hay mesas, que no utilizan todo el dinero, o sea, porque no hay proyectos que merezcan ser subvencionados suficientes o porque queda muy poquito dinero para los proyectos que pedían más, con lo cual no se puede. Esa es una parte que sobra y otra parte que sobra son las renuncias. Entonces, eso está previsto, como has leído tú, Fernando, que se pueda destinar. O sea, se podría tomar la opción de concretar eso. ¿Cómo se destina? Pues bueno, eso se destinará a los proyectos que tengan estos requisitos o a los de las mesas, que no sé qué. En mi opinión, yo no lo concretaría porque dependerá, o sea, por ejemplo, el año pasado en los proyectos audiovisuales se habían quedado, es que dependerá de qué proyectos se presenten, se habían quedado muy cortos y realmente había proyectos interesantes que no se pudieron en una primera instancia subvencionar y como había un remanente se tomó esa decisión en la mesa de valoración a propuesta técnica. La mesa de valoración luego tiene la posibilidad de distribuir ese dinero. Pero si ya lo concretamos en las bases, puede ser que nos quedemos en un momento dado, que el panorama sea completamente distinto y tengamos las manos atadas para poder subvencionar proyectos que realmente son interesantes y que la mesa de valoración así los considere. Yo no sé si lo concretaría en ese sentido porque puede ser perjudicial para proyectos que pudieran ser, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho así, seguramente los audiovisuales el año pasado no los habríamos podido salvar. Entonces, no sé, habría que pensarlo bien esto. Yo entiendo perfectamente la preocupación de Sergio, que soy la primera a la que me da mucha pena que este dinero no vaya a donde tiene que ir, pero cogiendo el ejemplo que tú acabas de decir, o sea, acabo de mirar las concesiones que se habían hecho y aquellos proyectos que obteniendo valoración, digamos más de 28 puntos, o sea, que podían recibir ayuda económica, justo el problema está otra vez en audiovisuales y ahí tenemos un empate de cuatro proyectos. Entonces, ¿a quién se llama? O sea, por orden de cómo están… O sea, quiero decir que realmente hay como… Esto solamente mirando la realidad de este año, que igual el año pasado hubiera habido una realidad completamente distinta, ¿no? Tal, pero entonces sí que es como muy complicado el definir claramente cómo se hace por… Tengo aquí 28, o sea, cuatro proyectos de 28 puntos, ¿y a quién llamamos? O sea, yo no… Totalmente de acuerdo. Si es que realmente lo que pensamos es que si hacemos un esfuerzo todos en que haya más dinero público a disposición de estas ayudas, deberíamos de trabajar, si no es a corto, a largo plazo en ver cómo podemos exprimir al máximo que ese dinero se utiliza al cien por cien. Evidentemente nunca podrá ser al cien por cien, pero creo que… Por eso a veces podemos hacer planteamientos, e insisto, que pueden sonar legalmente a decir, guay, idea de bombero, acabas de tener, guay, pero que lo que tenemos es que trabajar a largo plazo en que eso sea lo mínimo posible. Y parece que como se queda a veces, como el dinero vuelve, vuelve a Administración y, bueno, se utilizan otras cosas, tampoco pasa nada. Pero que lo que debemos defender es que el dinero se utilice dentro de estas bases y dentro de esta convocatoria, como siempre, en lo posible y en el plazo que haga falta, claro. Pero recogemos o no en las bases los criterios sobre aplicación del sobrante, porque lo que ha hecho Angelina es bastante… O sea, año pasado, empate 28. Los sobrantes se aplicarán a los proyectos que se quedan en puertas desde 28 puntos. Vale, muy bien. Y hay varios de empate. Das mil euros a cada uno, que es nada. Esa carencia en las bases existe. Ahora, ¿cómo se rellena esa carencia? Es muy complicado, porque en realidad, como dice Elena, la gerente de la sociedad, pues dependerá un poco de los años. Porque en realidad no se subvencionan los buenos proyectos y se ha apartado los malos, se subvencionan los mejores de cada año. Y hay años en que subvencionan buenos y hay años donde alguno muy bueno se queda colgado, porque ese año, mira, ha florecido la cosa. La carencia existe. Yo he leído el artículo. La mesa de valoración podrá decidir destinar esa cantidad no gastada a otros proyectos. Es muy ambiguo, pero si lo puntualizamos más, ¿cómo lo hacemos? Por lo que planteaba la casuística que planteaba Angelina y por el ejemplo de Elena, ¿no? Pues este año así y el otro así. Y como eso no se sabe nunca, hasta que los proyectos están sobre la mesa de valoración de los valoradores, pues la pregunta es, ¿se queda así o matizamos en el artículo? Yo creo que ese debate no lo hemos tenido concretamente en las mesas y que sería posicionarnos de una manera muy personal y creo que yo os lo pospondría a la mesa de coordinación que vamos a tener como mínimo la semana que viene con el grupo de trabajo o os quedaría a una decisión posterior. Ah, para el grupo de trabajo ese que os vais a amarronar. Vale. En relación con este tema, a mí, respecto a salvar cantidades, ciertamente, yo creo que las cantidades que sobran en esa fase intermedia del procedimiento se pueden salvar y está el discutir, como habéis dicho ahora, si se fijan criterios o se fijan criterios. Yo, particularmente, también… Bueno, en primer lugar, no hay solución ideal nunca, o sea, porque cuando planteas una solución, todos tejerán problemas luego en la práctica, ¿no? Yo, particularmente, soy más partidario en este caso de la que tuve la gerente, de que haya más libertad de la mesa, porque siempre puedes atribuir de una manera los sobrantes teniendo sobre la mesa todos los datos realmente, de una manera muy automática. Lo que sí plantearía también es el problema de los sobrantes que se producen en el caso de que, como hemos visto antes, y decía allí la compañera, que no se ha conseguido ahí definitivamente por el Consejo de Administración la subvención, y hay un plazo de siete días para aceptarlo, y puede ser que alguien no lo acepte, con lo cual se quedaría colgando. Entonces, una posible solución sería que se establecieran reservas para esos sobrantes, ¿vale? O sea, que si pusiera un listado de proyectos en reserva, de tal manera que, digo, que ese estudio se valore, que de tal manera que si alguien renuncia en esos siete días no lo acepta, con lo cual su dinero quedaría fuera de las subvenciones, pues que entrara en su lugar el siguiente proyecto. Esa es una posibilidad que sí que se podría plantear de cara a las bases, ¿no? En ese sentido. Y que operará automáticamente, porque si no lo prevemos, realmente se perderá el renuncio, ahí se quedó, se fue, ¿no? En cambio, si hay alguien que entra en su lugar y está previsto en las bases, y la resolución del Consejo dice, se conceden estas subvenciones, y para el caso de que alguien renuncie, automáticamente entrarán por este orden. Entonces, eso sería automático y se podría plantear, si encontras una reacción buena, y legalmente lo vemos sin problemas, podría ser una solución. Para uno de los problemas que hay, vamos. Os enfrentáis en el grupo de trabajo y porque es la vida, ¿no? Es que a mí me parece bien, en principio, esa propuesta, esa concreción de… de reconcesión, digamos, de las ayudas a las cuales se ha renunciado, ¿no? Es decir, que haya… porque lo difícil es convocar otra mesa de valoración, ¿no? Pues que haya, digamos, que ya haya previsto unos proyectos en espera en el caso de que alguien renuncie, claro. Y eso fijaría, además facilitaría, digamos, esa… ¿Se puede escribir eso en las bases? A ver, sí, yo creo que se puede mirar y yo pienso que no hay problema, pero hay que decir que antes de dar el sí del todo lo miramos y ya está. Es decir, en materia de contratación se funciona así, al licitador que gana, se le pide una documentación, si no la presenta, automáticamente pasa al segundo licitador y se le llama para que presente. O sea, que no hay ninguna idea… ¿Tenéis hasta el miércoles a mediodía? Entonces, sobre esa base se podría trabajar a ver si encaja, ¿vale? Sí. Siete, una cuestión que plantea también la mesa. ¿Por qué un proyecto subvencionado no puede tener beneficio empresarial? Lo queréis aclarar porque yo no he visto que se prohíba específicamente. Otra cosa es que la sostenibilidad económica indica que un proyecto que se autofinancia por sí mismo o que busca beneficio y lo obtiene no necesita de subvención pública. Eso es filosofía pura. Pero en las bases no se prohíbe en ningún momento que un proyecto subvencionado tenga beneficio empresarial. De hecho, si se prohibiera, la mitad no se podrían otorgar. Hablo de algunos casos de las escénicas, de algunos casos de las audiovisuales, etc. Una peli, una función, es para vender entradas y copias. Es que no sé por qué lo decís, Alfonso, porque no se prohíbe. Por eso digo que lo expliquéis, porque no se prohíbe como tal el beneficio. En las bases que yo no he encontrado la prohibición. Bueno, es que también quiero decir que yo, por ejemplo, en este… Pero no quiero manifestar que en este punto tampoco… Que se consensúan los puntos en la mesa de coordinación. Ah, bueno, pero por alguna razón ha llegado aquí, quiero decir. Sin verlo explícitamente, puedo leer. En ningún caso, la suma total de los ingresos públicos o privados contengan los beneficiarios o beneficiaria para cada proyecto podrá ser de cuantía superior al coste total de cada uno. ¿No? Pero entiendo que eso no deja más… No sé. Sí. Pero a la hora de la verdad nunca sabremos… A la hora de la verdad, o sea, esto realmente… Tú casas los ingresos con los gastos, pero tú no sabes luego la realidad. Esa es la cuestión. En todo caso, esto se rige por la ley de subvenciones. Sí, sí, sí. Me corrige. O sea, entre varios que te dan ayudas públicas, nunca pueden darte más de lo que te ha costado. Pero eso es porque son subvenciones. Era una pregunta. Por eso, por eso. Era una pregunta en una propuesta porque… Pero lo digo porque no sé si podemos cambiarlo, porque si podemos cambiarlo lo discutimos. Pero si es de obligado cumplimiento, Javi, porque deriva de la ley aragonesa y estatal de subvenciones, pues ahí nos hemos quedado. ¿Es así o qué? Javi, ¿es así o qué? Es de la ley de subvenciones. ¿No podemos tocar eso? Yo tampoco veo que tenga mucho sentido, pero la verdad. Era una pregunta, era una pregunta. Pero es de la ley española, bueno, y aragonesa, que fue primera aragonesa de subvenciones. Y esa se aprobó en el 2015, la última. ¿2015? 2015 la última y… Más allá de que, en fin. Esto… Es que es un debate muy complejo. Sobre todo porque eso yo creo que hace referencia más a la suma de subvenciones. No está, no lo deja claro, la cuestión es que… No, claro, ese es el problema, que es interpretable. Por eso lo interpretamos a beneficio del artista en este caso. De hecho, insisto, o sea, en qué cabeza cabe. Si tú pides ayuda para una producción teatral y vuelvas a ver en entradas, ¿qué pasa? Que si te va bien, tendrás que renunciar a los dos años de gira de la función o algo. O, claro, no… No, no. ¿Pregunta contestada? Bueno, que le veamos sentido no es una cosa, pero es de la ley aragonesa y española de subvenciones. Y a las Cortes. Ocho, que en convocatorias posteriores haya bases diferenciadas para cada una de las áreas con criterios de valoración específico. Bueno, eso, os he explicado, si queréis, de nuevo, a mí ni mal ni bien, es cosa vuestra. Quiere decir, quienes elegís a las personas que van a valorar son las mesas y las personas valoran. Bueno, un poco, a ver, lo que se veía es que lo ideal, en el fondo, lo ideal es que haya criterios distintos en función, pues, de cada ámbito, de cada sector. Que no nos parece un trabajo complejo para este año y para estas ayudas, pero que sí que lo ideal es que hubiese, finalmente, un tipo de sistema de valoración para el audiovisual, y otro para las artes escénicas, y otro para las artes plásticas, etc. Es decir, que eso es como creemos que tiene que ir evolucionando para que se ajusten lo mejor posible a cada uno de los sectores. Ese es un poco el… ¿Eso es lo que dice, en parte, la propuesta por escrita que habéis entregado hoy y que va a trabajar el grupo? Lo digo porque veo diferencias entre teatro y artes. No, eso es precisamente una valoración global. Lo que pasa es que consensuada a partir de aportaciones de mesas diferentes. O sea, no es… Hoy podemos decidir aquí como consejo, de modo unánime, y trasladarlo al Consejo de Zaragoza Cultural, bueno, y al Gobierno, a la elaboración de bases, es que en la convocatoria de 2019 y siguientes, los criterios de evaluación sean distintos en función de la disciplina. ¿Es eso? ¿Hay algún pero, algún porqué? ¿No? Habrá que dibujar los criterios, de aquí a que nos toque. Habrá, no, para este el 18, pero sí para el 19 y siguientes. ¿Sí? ¿Hay alguna… ¿Hay una animidad en esto? No estamos votando, eh, pero que los criterios de evaluación, bueno, sean no, puedan ser distintos en cada una de las categorías que en muchos casos coincidirán, claro. Es que es una reflexión… Sí, claro, habrá puntos en común, pero es una reflexión necesaria, porque yo me atengo sobre todo a los audiovisuales. Incluso dentro de los audiovisuales hay aspectos que no pueden valorarse de manera conjunta, porque no tienen nada que ver, aunque sean, aunque estén en el campo audiovisual. No es lo mismo organizar proyecciones, organizar un curso, que producir un largo, que producir un corto, que un documental. No tiene nada que ver, aunque parezca que sí. Entonces, yo no sé tampoco, no tengo la clave tampoco para poder diferenciarlo y valorarlo, pero desde luego en cada sector además se va a producir ese efecto, porque dentro de la música hay muchas posibilidades, dentro de la producción, de la… En fin, es algo para el futuro, desde luego habrá que trabajarlo con calma, pero ahora mismo a mí cuando vi, bueno, ya entraremos ahora si nos da tiempo con los puntos de valoración, cuando vi que estaban en competencia proyectos que realmente no tenían, dentro del audiovisual, que en realidad tenían muy pocos puntos en común, pues que estábamos valorando ahí realmente, ¿no? O sea, era como… Entonces, el Consejo aprueba que en las siguientes convocatorias, no 2018, los criterios de evaluación de cada mesa puedan ser distintos. Eso es. Digo puedan porque no vamos a obligarnos a que lo sean. Y si trabajes sobre ellos para… Di, Saúl. Sí, pero simplemente volviendo a lo de antes, date cuenta que has hablado de cosas de producción, ¿vale? Lo digo por contextualizar las ayudas otra vez. Claro. Estamos hablando de producción, no nos dejo producir un corto que un largo, no nos dejo producir un… por el concepto de la ayuda. Sí, sí, pero es que no solo a veces son producciones, a veces son otras cuestiones más… Sí, y luego es comparar producción con una exhibición, con un festival, por ejemplo, que ya es… Claro. Sí, vale, compromiso adquirido. Nueve. ¿En qué se basan los criterios de evaluación? ¿Cómo repercuten esta evaluación en los siguientes proyectos? ¿Y si quedan escritos, por qué no son públicos? ¿Hay explicación o…? Es una pregunta. Entendemos que es un tema, además, en el que estamos trabajando en grupos de trabajo con Pilar, que es el tema de la evaluación de proyectos y demás, que es un tema complejo y entendemos que es necesario. O sea, vemos que una de las puntuaciones es los mecanismos de evaluación que presenta un propio proyecto para generar su auto-evaluación, pero creemos que esos criterios de evaluación deberían ser estándares y deberían de responder a unos criterios de nuestra estrategia por parte de la Administración y por parte de… para realmente evaluar si esos proyectos han sido positivos, la continuidad, y que esa evaluación pueda tener incluso consecuencias en las siguientes convocatorias. Pero la cuestión es que vemos que los criterios de evaluación no existen o preguntamos si existen y no los conocemos y, en el caso de que no existan, entendemos que habría que trabajar lo mismo también a largo plazo, no para esta convocatoria, en generarnos mecanismos de evaluación estándares y que no fueran puntuables a la elección del que presenta el proyecto. Entendemos que es necesario, cuando se da un dinero público a alguien para que desarrolle un proyecto, evaluar cómo ha sido y evaluarlo desde el punto de vista más objetivo posible. Pero, bueno, aquí apelo a los técnicos, Javi, Elena y Angelina, es que yo creo que no hay evaluación. No es que no haya criterios de evaluación público, sino es que no hay evaluación, porque creo que no debe haber evaluación. Es decir, bueno, los técnicos diré, y las técnicas, tú prestas un proyecto y a la hora de justificar con facturas tu gasto, tienes que demostrar que aquello que te fue subvencionado lo has llevado a cabo. Si lo has llevado a cabo y hay gasto, lo cobras. Y si no, no. Entonces, yo creo que es una simple comparación de lo que dijiste que ibas a hacer y ya has hecho o no. No sé si eso se llama evaluación. ¿Es así la cosa o qué? Micro, micro, acércate. Hay distintas. En el momento en que tú entregas la documentación justificativa, está la memoria evaluativa, que tiene que contener un mínimo de pum, 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 tal. Y luego toda la parte económica. Entonces, aquí fundamentalmente lo que se hace es mirar lo que tú habías planteado que ibas a hacer, si se ha llevado a cabo. Los criterios de valoración que tenemos se pide también, que tú vayas diciendo en qué lo has cumplido o no lo has cumplido, tal. Y en base a eso se hace un informe. O sea, en general, básicamente, se penaliza en el caso de que tú no hayas ejecutado tu proyecto tal como lo habías dicho. O sea, si ibas a hacer cuatro acciones, has hecho dos, se te penaliza. Digamos, pero la evaluación no va más profunda que esa. O sea, hay que decir que más allá de comparar, tal porque, ¿qué harías luego con ese resultado de evaluación? No hay nada dentro de las bases que te diga luego cómo penalizar o la calidad artística. Tú has dicho que tu proyecto iba a tener una calidad artística de cuatro puntos. No sé, me invento, ¿eh?, por coger algo así. Y al final la valoración, igual del sector, puede ser mucho menor. ¿Cómo afecta en la cuantía o en la justificación? O sea, quiere decir que esto las bases no lo recogen. En las bases ahora mismo lo único que te recogen es el decir que, efectivamente, tú has hecho lo que tú habías planteado hacer, tal como lo habías hecho. O sea, y tal. Luego puede haber una… Y es eso. Y esa memoria, digamos, no se puede publicar porque es documentación interna de… Bueno, documentación de las entidades que presentan las evaluaciones. Yo no sé si es lo que pedíais o no. No, o sea, no se trata, quiero decir, si se han cumplido, digamos, los requisitos de la subvención. O sea, no se trata de penalizar algo ejecutado. De lo que estamos hablando es que no hay una evaluación de cara… O sea, esto es una sucesión de años y una sucesión de proyectos. De tal manera que cuando un proyecto se lleva a cabo no queda una constatación de que haya una evaluación y que ese proyecto sea valorado positiva o muy positiva o negativamente de cara a que ese proyecto vuelva a presentarse al año siguiente en las ayudas. No solo sucede con las ayudas, digamos, nos gustaría entrar y es de lo que hablábamos en un proceso en el que cualquier proyecto, digamos, que ejecuta el ayuntamiento se le evalúa de una forma con una serie de parámetros estándar para ver si ha funcionado o no. Porque, por ejemplo, de las memorias que nos han pasado, generalmente lo que hay, como tú bien dices, son solamente autoevaluaciones de cada uno de los proyectos. Y eso no… Creemos que lo bueno sería que hubiese una evaluación también más objetivable de cara no tanto al que se ha ejecutado, sino a posibles continuaciones de ese festival, ese ciclo, esa productora, en fin, ahí ya entrarían todas las variables. Bueno, primero que estoy completamente de acuerdo en lo que planteáis y que os agradezco que lo hayáis sacado porque era de la parte que más habíamos trabajado en el grupo de trabajo y yo también luchaba un poco de menos en lo del año pasado. Entonces, primero, simplemente por terminología, vamos a denominar valoración, cuántos son los criterios de valoración y evaluación como algo diferenciado, que no es justificación. O sea, valoración por un lado, justificación de la subvención o de la ayuda económica por otro, que es justificar de que he gastado el dinero y, además, he cumplido los criterios de valoración que, por lo menos, bueno, que me han valorado en ese proyecto y que estaban especificados en las bases. Y otra cosa diferente es la evaluación. Entonces, para hacer la evaluación, como hablamos en el grupo, habría que partir de unos objetivos. Es decir, apoyamos al sector cultural, pero en los objetivos determinados. Nosotros empezamos a trabajar en un objetivo que estábamos todos de acuerdo, que era el del retorno social de esos proyectos que han sido aprobados, porque el retorno social en esta corporación está claro que es un objetivo prioritario. Y, entonces, trabajamos por eso en ese tipo de indicadores que midieran la evaluación si ese proyecto que hemos aprobado y subvencionado ha habido un retorno social, independientemente del criterio que hubiera. Pero necesitaríamos trabajar más objetivos, además del retorno social. Y eso es lo que a lo mejor debería de estar… A lo mejor no es necesario que esté en las bases, pero sí que necesitamos que estuviera en algún documento para poder trabajar esos indicadores y esa evaluación en función de esos objetivos. Eso es lo que simplemente era por aclarar. Entonces, lo trabajaremos también un poco más, porque sí que está hecho, pero está sin acabar de… ¿Eso? ¿Lo trabajaremos para miércoles o…? ¿Es capaz de plasmarlo en un documento único? No, para siguientes ocasiones. No, pregunto que igual llegaba a tiempo para miércoles. Yo creo que no es para miércoles. Yo creo que no hay la necesidad de que salga en estas. Lo bueno en este caso es que la evaluación es a posteriori. Quiero decir, en este caso no me plantearía para la convocatoria del año que viene, sino en qué grado podemos aplicar criterios de evaluación posteriores a la realización de los proyectos, de tratar de establecer unas bases evaluativas de los mismos. La propuesta podría ser que los 182 proyectos que se han aprobado en 2017, ver un poco cuáles son las características, hacer un poco de informe de documentación en base a eso y, además, luego trabajar un poco los objetivos por los cuales la sociedad publica y promueve el apoyo al sector cultural en la ciudad. Y, en base a ello, hacemos un borrador, un documento, un informe sobre la evaluación posible y los indicadores posibles que podría haber, además de los de retorno social, que yo creo que los estuvimos trabajando ya y que básicamente estaban ya… Eso es un compromiso de lo observatorio con las mesas. Lo haremos con las mesas y con la sociedad. Sí, yo lo único que veo, o sea, dándole vueltas, también ver cómo, en ese caso, cuando se haga esa evaluación, cómo se vincula con la siguiente convocatoria. Es decir, esa evaluación tendrá que tener algún tipo de poder o estará igual de altura que los expertos de las comisiones técnicas. Igual los expertos estarán defendiendo un punto de vista y en una evaluación estará defendiendo otra cosa. Eso es materia de discusión, Angelina, del trabajo pendiente entre la sociedad, los técnicos, las mesas y el observatorio. Digo, porque, bueno, cercanos aquí, que este es muy interesante, pero creo que no debemos debatirlo aquí y ahora. Diez, establecer dos equipos diferentes a la hora de evaluar las ayudas. Uno, especialmente técnico, que se encargaría de los ítems objetivos y objetivables. Y otro, especializado, que solamente abordaría la evaluación artística y cultural. Sería ver la propuesta que hacíamos de consensuada y tal, de evaluación de puntos posibles para las subvenciones. En general, sí que fue una cosa que vino de muchas voces el tratar, por un lado, y se concretó en hacer un 50% de puntos a la hora de la valoración de las subvenciones que fuesen más subjetivos y, por tanto, más directamente artísticos. Y un 50% que pudiesen concretarse en términos objetivables. A la manera que también funciona el Ministerio de Cultura, con subvenciones y demás. Es decir, por ejemplo, un criterio de trayectoria, pues cada año de trayectoria significa un punto hasta un máximo de seis puntos. Y eso es algo que viene un poco determinado por los datos que se aportan por parte del proyecto y que puede ir directamente hasta evaluado por funcionarios y demás, en función de determinados criterios. Serían criterios objetivos, digamos, de evaluación de los proyectos. Y que consideramos que podía ser el 50% de evaluación de los mismos. Y el otro 50% sería más directamente criterios artísticos, subjetivos y que hablarían del global del proyecto. Por ahí va esta primera hoja de las diferentes que hay, que es un trabajo que agradecemos especialmente a Titín, por qué, digamos, hubo diferentes propuestas de diferentes mesas que se trataban de consensuar. Y él hizo, o sea, lo que viene en las siguientes hojas viene a ser cómo ha ido tratando de articular, de valorar, de unificar los puntos que había en las diferentes propuestas de la mesa del audiovisual, la del teatro, la de la gestión y tal como aparecen ahora mismo en la evaluación por parte de la convocatoria del ayuntamiento. Y entonces, bueno, pues tratar de unificar todo eso y llegar a un criterio más o menos de consenso. Y esta es, digamos, una propuesta concreta de posible valoración de los proyectos. Entonces, eso forma parte del trabajo pendiente para la semana que viene, ¿no? La evaluación de la convocatoria que tienes que hacer. Pero yo, claro, cuando leí esta pregunta propuesta me surgían dudas. Por ejemplo, a la hora de valorar artísticamente o técnicamente, en realidad las mesas de valoración están compuestas por cuatro personas que elige la mesa sectorial y dos técnicos con voz sin voto, ¿no? Y más allá de los criterios, cada mesa puede elegir a quien quiera. Decidir qué manda dos personas muy técnicas, gestores, y qué manda dos artistas, creadores, o qué manda no sé qué. Entonces, en realidad esto no es algo que haya que definir tanto en las bases como que depende de cada mesa. Si la mesa del libro, por ejemplo, no hay aquí nadie, ¿no? La mesa del libro decide que manda dos escritores o escritoras y dos editores, ahí hay un criterio bastante más técnico y más creativo a partes iguales, ¿no? Si decide que manda cuatro escritores y escritoras, o cuatro poetas, ningún dramaturgo, ningún novelista, pues desde luego que los criterios serán distintos a los que tuvieran los editores o distribuidores o libreros. Sí, eso depende de cada mesa. Más allá de lo que en el trabajo técnico aportéis para la semana que viene, en cuanto a los criterios evaluables, es fundamental que cada mesa sepa a quién elige y para qué. Entonces, cuando proponéis explícitamente diferenciar lo técnico y lo artístico como tal, eso es cosa de las mesas, me explico, no tanto de las bases. Depende de a quién elijáis. Si de la música elige cuatro músicos o cuatro promotores o cuatro productores, está decidiendo, en realidad, indirectamente, qué tipo de objetivo se va a marcar. Porque en el fondo… Perdón, no quiero decir, ahora hay una… Está en las bases los 42 puntos con unas determinadas características y lo que hablamos es que esos puntos puedan evolucionar. Por un lado, se fijaba a 100 para que fuese más… A 100 puntos en vez de a 42, un poco por claridad, y que en esos puntos evaluables, igual que están ya metidos en estas bases, hay unos puntos que sean evaluables por criterios, digamos, objetivos, se cumple, no se cumple, hay esto y tal, y otros que sean directamente, efectivamente, como tú dices, las mesas, los representantes, digamos, que van allí a esas mesas, los que con un criterio más amplio y menos amplio, precisamente liberarlos a veces de elementos, digamos, que sean más objetivos para que se centren en elementos más artistas. Esos son los criterios objetivables, que eso ya hemos quedado en que lo trabajaréis un poco más para la siguiente sesión y última. Pero aquí dices textualmente dos equipos diferentes. Es lo que yo no entiendo, puesto que al final las personas que evalúan son las que eligen las mesas y podéis elegir un perfil u otro. Sí, sí, no, no… Decís dos equipos, ¿no? Sí, sí, igual tú lo… Es que los criterios son diferentes. Nosotros entendemos que, primero, es muy importante la diferenciación en dos equipos, objetivos y objetivos. Los criterios objetivos no tienen que ser miembros de las mesas, son criterios objetivos que los propios funcionarios o los propios técnicos que serían capaces de evaluar. Quiero decir, no es algo opinable y que la gente en las mesas no tiene por qué hacer. Por otra parte, entendíamos que el mínimo de puntos que había que obtener para obtener las ayudas era injusto y que nos parecía que había que tener muchos puntos para obtener el máximo de ayuda. Con lo cual, pedimos una reconsideración de esos valemos. Y, además, entendíamos que los criterios que se puntuaban según la propuesta de Estado de Hacienda Cultural, según las bases, habría manera de, con esta nueva distribución entre subjetivos y objetivos, reorganizarlos. Es decir, que los criterios subjetivos pasasen a tener más peso y fueran un 50% de la puntuación y los objetivos otros 50. Y proponemos, por consenso de todas las mesas, un sistema nuevo de puntuación en el cual hay parámetros que no existían y que nos gustaría incluir y otros que nos parecen prescindibles. Simplemente es una reorganización de esa puntuación y esa división nos parece la fundamental. Perdón, que entonces es un problema semántico. Lo digo porque cuando leí dos equipos digo evaluar dos veces. Vale, problema semántico. Pero eso y lo siguiente, que es el punto número 11, las propuestas son trabajos que podéis hacer juntos para la siguiente sesión. Sí, bueno, es un trabajo que ya está hecho. O sea, donde pone la primera hoja de consenso... Sí, pero eso digo que lo podéis sumar al trabajo que hagáis en la siguiente sesión. Lo digo también por la hora. Y así, cuando venga por escrito todo junto, cuando vengamos al consejo, las personas que quieran lo han leído y meditado. Lo digo por eso. Que volvemos a incluir esta hoja de consenso en el orden del día del siguiente consejo. Correcto, correcto, eso es. Y una cosa para acabar, que es una propuesta que hacía el Grupo de Ciudadanos, aunque se ha marchado, pero lo he hablado antes con Sara cuando se iba, cuando cuchicheaba. Ellos proponen una consulta a Javi Badal. Sara me ha dicho que ya no lo tiene claro, que consultemos que la Ley de Integridad y Ética Pública que aprobaron en las Cortes el año pasado, quizá, dice Sara, quizá haya un artículo que aconseje, prohíba, sugiera que en las mesas de valoración no haya concejales y concejalas. Bueno, hemos consultado y no hemos encontrado semejante articulado. Yo creo que no dice nada de eso esa ley. Pero aprovecho el debate y arrastrando la propuesta indirecta de Ciudadanos que Javi habrá de contestar jurídicamente, si podríamos decidir o no que en las mesas no haya concejales. Me explico. En las mesas de valoración no hay concejales. Como queda claro, son cuatro personas que eligen las mesas más dos técnicos con voz sin voto. Pero jurídicamente, luego va a la mesa de valoración que atiende el informe técnico. Este grupo y el Gobierno lo que hace siempre y otros grupos también, pero no todos, es lo que dicen los técnicos, yo lo asumo. Y luego, esa propuesta de la mesa va al Consejo que es quien decide o no otorgar las subvenciones. ¿Me explico? Vale. En la segunda fase sí podrían suprimirse la presencia de concejales y concejalas para que directamente fuera la propuesta técnica, más o menos, Javi, la que vaya a la sociedad. La ley creo que no dice nada de eso, pero podemos tomar esa decisión ya este año. Javi. A ver, si el amigo, me gustaría estar a Sara para que aclarara... Lo que no lo sabía, que era de un técnico de su grupo y que consultáramos la ley. Bueno, yo en lo que consulto de la ley de integridad ética no he visto nada realmente que dijera eso. Quizá lo mejor provenía de que sí que hay una... O esta materia es la tendencia que hay en materia de contratación a excluir de las mesas de contratación a los concejales y al personal eventual. Y que la confianza... Voy a decir, la tendencia realmente es que sean los que... Que cualquier comisión, Bensat o tribunal que esté valorando algo sea una mesa más técnica que no una mesa política o por personal de confianza. Eso es un poco la tendencia realmente. Yo sigue... Sí, en mi opinión personal, desde luego, entiendo que es más correcto que sean técnicos y no políticos. Es una opinión personal mía. Esa es una decisión que se tiene que tomar realmente. No queda en el consejo ningún grupo político más que el mío. No hay nada más. Pero podemos decidir aquí como consejo que no haya concejales. Lo digo porque, además, insisto, el año pasado y además en las actas aparece en los vídeos una bronca mía donde llamo infecta a la actitud de un grupo municipal que intentó utilizar una sugerencia técnica para acusarme de prevaricación. Y, claro, obviamente, esto se está grabando, estamos en streaming, obviamente no use la violencia, pero sí la verbal. No consentiré que nunca más pase eso. Sí, que un grupo haga esa sucia utilización demagógica de la política para algo así. Entonces, me parece muy bien que no haya concejales ni concejalas de ningún grupo político en las mesas y que la propuesta de las mesas como tal sea elevada como sugerencia de subvención al Consejo de Zaragoza Cultural. Eso sí podemos hacerlo si lo decidimos. La decisión no es del Consejo, insisto, es del propio Consejo de Zaragoza Cultural cuando apruebe las bases. A la mesa de coordinación no puede más que parecerle bien que de alguna manera sus criterios expresados a través de las personas que van a valorar y eso se respete de una forma técnica. Esa frase es muy importante. Oye, una cosa cerrando. Espera, Javi. Soy tan putilloso ahora porque, como dije al principio, prefiero que se vote. Entonces, lo que se va a votar no es cada cosa, sino con todo lo que hemos asumido que modificarían las bases que regían para el 2017 hay que votar sí, no o abstención. Bueno, es obvio, ¿no? Unanimidad. Pero quiero que en el acta figure una votación porque me conozco este fregado. Entonces, insisto, luego la sociedad es libre de hacer lo que considere, aprobar las bases que sugiere el Consejo o parecidas, aunque yo ya digo públicamente una vez más que los consejeros y consejeras de Zaragoza en común votarán lo que haya dicho el Consejo me guste o no y a veces ni sabréis si me gusta o no. Pero especificaba la votación por eso. Entonces, si se vota, la última sugerencia es esta. No habrá concejales ni concejalas en las mesas de valoración. Fernando, perdón un momento. Sí, no, yo por ser más estricto en la interpretación de esta historia. Es que sí que es cierto que te voy a leer de los concejales porque los consejeros de Zaragoza Cultural suelen ser concejales habitualmente, pero es que hablamos de la sociedad. Entonces, sí que quiero aclarar realmente que lo que va a la mesas de valoración no es un concejal como concejal sino que va un consejero de la sociedad que incluso puede que no sea concejal porque hay consejeros de la sociedad que no son concejales. Bueno, no, no. A ver, yo lo planteo porque ciertamente cuando ejercen el cargo de la sociedad no lo creen como concejales, lo creen como consejeros y como tú bien sabes, por ejemplo, el consejero de Echa no es concejal y no ha sido nunca y realmente no tiene esa condición. Quiere decir que si fuera… No podrá ir nunca a una mesa de valoración porque son, lógicamente, por asuntos funcionarios por las mañanas y están en sus trabajos los no concejales. Bueno, bien, pero el Partido Popular también tiene consejeros que no son concejales. Quiere decir que yo quiero aclarar la diferencia entre lo que es la ciencia con la que actúan en un órgano y en otro. Aquí realmente hay concejales en el Consejo porque el reglamento orgánico de la Entencia de Zaragoza dice que habrá concejales ahí si no se pueden nombrar a los concejales. Pero que realmente técnicamente no están actuando como concejales que quede claro. Realmente la cuestión sería si… Tenemos que seguir yendo entonces. La propuesta sería que no hubiese consejeros de la sociedad. Que no hubiera consejeros. Sí, sí. Bueno, ya. Es que, a ver. A ver, la propuesta… La terminología concejal-consejero queda para aquí adentro. A la gente normal no lo volváis loca. Ahora hay concejales que somos consejeros porque dirigimos áreas y tenemos debajo concejales que no son consejeros. Por ejemplo, yo soy consejero de Economía y Cultura. No hay concejales en mi área. Hay una consejera de Derechos Sociales debajo de la cual hay un concejal de Vivienda y Deporte y una concejala de Igualdad e Inclusión que no son consejeros. No, Fernando. Consejero de la sociedad. Y luego hay consejeros que son, perdón, hay concejales que son consejeros, o sea, miembros del consejo de la sociedad y hay consejeros de la sociedad que no son concejales. ¿Sí? Vale. Pero, entonces, la propuesta sería que no hubiera consejeros de la sociedad en las mesas técnicas. ¿Eso se puede, Javi? ¿Que no haya consejeros? A ver, y si me preguntas cosas así tan rápidas. Yo creo que no hay ningún problema en que… Es que vamos a hacer alguna rectificación sobre una cosa que he dicho. Bueno, si es legal, no será posible. Pero, en principio, a ver, es que vamos a… Mirarlo legalmente… No, no, pero vamos a ver una cosa. Javi, Javier, perdona, yo creo solamente por… Creo que estáis hablando el concepto consejero que tú estás hablando es como consejero de la sociedad zaragoza cultural y el que está hablando mi concejal es el consejero en la corporación municipal que son dos… Con la puntualización de Guillermo corregí mi… Mi error, sí. O sea, estamos hablando de concejales y miembros del Consejo de Zaragoza Cultural. Pero, si tú permites que haya consejeros de Zaragoza Cultural en las mesas técnicas, no puedes impedir que sean concejales. ¿Me explico? Entonces, para que no haya concejales hay que impedir que haya miembros de Zaragoza Cultural, consejeros, en las mesas. ¿Es así? Sí, así es, efectivamente. En cuanto, si se puede, puede ser que no haya. Yo entiendo que quien define la composición de la mesa de valoración son las propias bases, aquí está definida la mesa de valoración, es aquí donde se dice quiénes van a estar realmente en este caso, ¿no? Entonces, quiero decir que no… Estamos a favor de… Estamos a favor de… ¿Qué es lo que miramos? O sea, en las mesas de valoración no ha habido hasta ahora… ¿Toda la vida? ¿Consejales? Toda la vida. En la posterior, en la… Esto. Pero eso es lo que yo no sé legalmente, quiero decir, si es una aprobación de Zaragoza Cultural como empresa, si el consejo tiene que estar presente. Eso es lo que… Que es un poco lo que te pregunta Fernando y lo que… A ver, el consejo es un órgano que finalmente a aprobar están los consejeros de la mesa de valoración, la composición está definida y las bases estas que están aquí realmente, ¿vale? ¿En sentido? Las mesas de valoración donde hay concejales pueden modificar la propuesta de las mesas de valoración que elevar al consejo. Con lo cual, al consejo de Zaragoza Cultural, que es quien otorga las subvenciones, pueden llegar propuestas que ya no sean estrictamente las de las mesas. Lo que propongo es eliminar esa fase, que el consejo sea técnico en la mesa sectorial, perdón, la mesa de valoración sea técnica sin políticos, sean o no concejales, que no sean consejeros ni consejeras de Zaragoza Cultural, para que la propuesta que llegue al consejo sea estrictamente, salvando errores legales que pudiera haber, me extrañaría, pero la que dictan las mesas, ¿sí? Porque así el consejo puede votar lo que quiera, pero al consejo llegará pura la propuesta de la mesa. ¿Sí? Corre, Ana. ¿Sí? 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 No, en la segunda fase, en la mesa de valoración, están algunos miembros de las mesas de valoración. Están, están. No, no, no. Eso es en materia de asesoramiento, pero sí que dice personal técnico porque aún no las disciplinas. Pero es que no son de la casa, ¿no? Son de la casa, ¿no? Son de la casa, ¿no? Son de la casa. Son de la casa. A esas mesas van… Va al menos un portavoz de cada una de las mesas de valoración, de uno de las cuatro personas que habéis elegido para cada mesa. Van, 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 Ana, van. Y van los concejales. Lo que propongo es que no vayamos los concejales de los grupos municipales, que no vayamos, que no estemos, para que eso sea más puro. Lo otro, la modificación que proponga es que se puede hacer, pero van, de hecho. Lo que propongo… El verdadero cambio es que no vayamos los políticos. Sí, sí, yo creo que está bien. O sea, tratar de quitar que sea lo más técnico y objetivo posible. También, bueno, la propuesta que hacía Ana también se puede incluir, que es especificarlo en las bases, la participación, digamos, de los miembros de las mesas de valoración. A ver, si yo por concretar la propuesta realmente, y siempre que sea viable efectivamente el punto de legal, sería la posibilidad de incluir un personal técnico que fuera ajeno a la entidad y la posibilidad de que los políticos no estuvieran dentro de la mesa, aunque realmente actúan como consejos de la sociedad. Sí, pero aunque por ahí se haga parecido, Ana, no estoy en contra, no penséis. ¿Para qué queremos? ¿Con qué función queremos? Especialistas ajenos a la casa para que miren la propuesta que ha hecho la mesa de valoración. ¿Para qué? Pero eso es, claro, eso es lo que digo, que ya van. ¿Qué quieres que lo ponga? Vale, pero que sepáis que ya van, que a la mesa esa… Que vayan, vale. Pero que sepáis que de hecho ya existe, que a esa mesa va como mínimo un miembro, o sea, uno de los cuatro valoradores va a presentar la propuesta a la mesa técnica. Eso ya ocurre. Y allí hay concejales. Entonces, que se especifique y que sobren los, mejor que concejales, que sobren los miembros del Consejo de Zaragoza Cultural. Eso es, ¿no? ¿Algo más? En realidad, el personal técnico a lo que se refiere es el de la casa. Pero Ana dice que hay alguien más. Pero vienen también gente de fuera, que el de la casa lo único que hace es elevar la propuesta técnica. Pero se propone que donde dice puede haber es que haya. Sí, sí, yo puntualizaba el que habían venido uno de los cuatro y realmente era de los cinco contando con el técnico municipal. Hombre, hemos hablado antes también de que ahí se puede producir una reasignación de las ayudas en función de que haya habido ya unas renuncias, ¿no? O sea, con lo cual está bien que… Entonces, votos a favor, votos en contra o abstención a que todas estas cosas que el Consejo ha debatido y ha aprobado sin votación previa se incorporen a las bases que regían en el 2017 para ser modificadas las que van a regir en el 2018 y, como tal, ser elevada como propuesta al Consejo de Zaragoza Cultural. ¿Votos a favor? Hola, pues. ¿En contra? El presidente no vota. ¿O abstenciones? El presidente no vota, Fernando. Sí, vota, sí. Sí, vota. Sí, el estatuto del presidente puede votar. Lo que pasa es que yo dije que no votaría nunca, a no ser que hubiera un empate para deshacerlo. Eso lo dice el estatuto. Vamos, el reglamento, sí. Pero vamos, se ha dado un poco igual. Era para que coste en acta que hay una votación expresa, porque me conozco el fregado, que ya lo digo yo. Hola. Oye, yo, para terminar, una rectificación que voy a hacer, porque en relación con el tema del beneficio empresarial que ha comentado… ¿En acta la rectificación, Javi? Sí, sí, por favor. Es que ahora estoy leyendo más detenidamente el párrafo… Pero espera, seamos formales, Pilar. Sí, ruegos y preguntas. Tercer punto, ruegos y preguntas. A ver si… No, que tiene que ver con lo que he hablado antes. Si era con la rectificación simplemente y por dejarlo en suspenso un poco, porque alrededor que antes se ha comentado sobre el beneficio empresarial y se ha hecho alusión en concreto, al punto 2 de la base tercera, que lo he leído con mucha más calma ahora, no me atreva a decir que esté expresamente analita cómo está redactado aquí, con lo cual prefiero comprobarlo y ya está. Porque lo ha firmado antes de una manera tajante y lo digo al leerlo de manera más detallada, sí que es posible que no todo lo que pone aquí esté en la ley. Entonces, prefiero que se compruebe. Vale, pues ¿algún ruego más? Bueno, pues no lo veréis en prime time ni lo leeréis en prime time, pero lo de hoy ha sido histórico. Bueno, ni en prime ni en ningún lado, no vais a leer, pero que es histórico. Acordaos, el miércoles antes de mediodía Pilar recibe las propuestas y mandará una convocatoria para en 48 horas, que me temo que será el lunes o martes siguiente, a más tardar, ¿no? Para que no sea viernes, ¿sí? Y en el siguiente ordinario disfrutaremos de la sesión de retorno de los facilitadores, porque de verdad que fue algo fantástico el trabajo que han hecho y me gustaría que se aprovechara. ¿Sí? Gracias, gracias.